Mi nombre es Pablo Francisco Arrieta y soy arquitecto, pero estoy dedicado de 1994 al diseño digital y a trabajar en internet. No sé si podemos apagar un poco las luces, o para que haya más contraste y ustedes puedan ver mejor, sobre todo las que tocan acá, las que están detrás del escenario también. Lo importante es que se vea lo que está en la pantalla, no que me vean a mí. Bueno, yo llevo trabajando en diseño digital y en cosas de estas desde todo el tiempo, desde que empezó internet, más o menos. Pero como para echarlo un poquito atrás a los ocho años, yo estaba programando en un computador, en un ZX Spectrum, que era un amiguito mío. Mi papá nunca nos compró computadores ni nada de ese estilo, porque no había plata en la casa como para eso, en los años 80. Y de hecho, mi primer computador lo pagué yo, cuando estaba ya fuera de la universidad como cuatro años después. Antes, pues era como prestado, era como un tiempo que alguien me prestaba su máquina y ahí iba haciendo cosas. Entonces, pues cuando yo veo que los chicos de ahora les toca a veces compartir, o les toca aprender en la universidad o en el colegio, no tienen ningún problema. Uno así utiliza a veces mejor las cosas. Como para que nos demos cuenta que a veces nada cambia. Esto es el primer anuncio de un carro. El primer anuncio en la historia de la publicidad, en donde se estaba anunciando que había un carro. Entonces, fíjense que decía, salga sin un caballo. Porque en ese momento las cosas eran con caballos. Pero para que vean cómo todo lo nuevo se parece a lo viejo. Ahora muchos profesores y muchas personas se preocupan porque los chicos están escribiendo mal. Han dejado de escribir porque se la pasan mandando sin mensajes de texto. Y en los mensajes de texto utilizan una cosa que se llaman emoticones. Y los emoticones no son nada nuevo. Esto es el New York Times. Una vez que hubo una protesta de los caricaturistas, y los caricaturistas no siguieron dibujando, entonces los del departamento de tipografía dijeron nosotros también podemos hacer nuestras propias caricaturas. E hicieron esto en el año 1875. Y si ustedes miran, estas son las mismas caritas que se manda la gente cuando está jugando con emoticones. Como nada es nuevo tampoco, y ahora al parecer todos andamos con tabletas, recordemos que las tabletas originales las hicieron los romanos. Y eran los romanos los que tenían algún tipo de conocimiento, los que pagaban a un escriba para que estuviera con ellos y les leyera cosas. Entonces, estas tabletas viajaban por todo el imperio, y las personas que eran capaces de leer, pues podían leer lo que estaba escrito en ella. Eran mensajes rápidos que se mandaban. Y cuando había una comida en la casa de alguien, las personas que estaban ahí anotaban en sus tabletas para luego contar al día siguiente. Es decir, este es el Facebook, el status update de los romanos. No es nuevo lo que tenemos en nuestras manos. Si nos vamos hacia nuestro continente, nos encontramos que ha habido innovaciones interesantes y que la educación está cambiando. El primero de los ejemplos que les voy a dar hoy es un nicaragüense. Él se llama Luis Bonnán. No sé cuántos de ustedes lo conocen. ¿Alguien le suena el nombre? ¿No? Pero conocen sus inventos. Luis Bonnán es el creador del CAPTCHA. ¿Se acuerdan cuando uno está en una página web y en esa página web le preguntan si uno es un ser humano, entonces qué letras son las que ve? Y se ven unas cosas todas torcidas, unas letras y unos números que uno nos tiene que meter. Bien, esas letras y esos números, en realidad lo que ustedes están haciendo es que están ayudando a corregir los libros que han sido escaneados y los pedacitos que no se entiende. Eso es lo que es el CAPTCHA. Es decir, nos están marraneando a todos. Salió una forma nueva de aprender idiomas. Se llama Duolingo. Esto es de Luis Bonnán también. Bien, ¿quién de ustedes utiliza Duolingo? Hay un par. Ok. Ya tenemos algunos que lo utilizan. Como no todos, pues veamos cómo funciona esto. Ahí debía estar sonando. No, 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 no. No, 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 no. Un problema estándar. Es decir, un problema es que se ha manifestado en el web, donde textos pueden ser penados en doй de palabras, cada vez que demandan un lector fluente. Estén desarrollados un complemento eficazes. a la solución a ambos problemas, un modo de aprender una lengua libre, mientras al mismo tiempo ayudando a traducir textos de la web, enablando una ruta de información de lenguaje que se libera para toda la humanidad. Es llamada Duolingo. Aquí es cómo funciona. Digamos que eres un español nativo que quiere aprender español. Empezamos a darles una frase desde un sitio web español y a preguntarles a traducir. Espera, regresa. ¿Cómo puedes traducir una lengua que no sabes? First, Duolingo only gives you sentences that fit your language level. Beginners get the really simple sentences from the web, and advanced users get the more complex ones. This way, everybody becomes a valuable translator. And second, if you're really lost, you can always seek possible translations for words you don't know. Afterwards, Duolingo helps you understand and memorize the words you hovered over through educational examples. You can also vote on the quality of other students' translations, which helps you learn by seeing how others translated the same sentence. And because you create valuable translations while you learn, we return the favor by offering Duolingo completely free of charge. No ads, no hidden fees, no subscriptions, just free. To put the potential benefit of Duolingo into perspective, think about this. If one million people would use Duolingo to learn, the entirety of English Wikipedia could be translated to Spanish in just 80 hours. Doolingo. Doolingo. Learn a language while translating the web. Overall, don't You can speak French, French, German , portuguese. Y eso es una nueva generación de colombianos La que se está dando Esto va a tener implicaciones muy importantes en el mundo editorial Y en otro tipo de cosas Cuando nosotros miramos esta aplicación Es una aplicación que podemos llevar en nuestro teléfono celular En nuestra tableta, en el dispositivo que sea Y fíjense que lo interesante es que funciona como un videojuego Yo voy haciendo niveles Cada uno de los niveles Me van cuadrando cosas que van desde lo más fácil A tomar una lección Sino que esto sea una acción repetida durante el día ¿Las personas aprenden de esta manera? Sí Hay un tema que a mí me apasiona que es la piratería Y cortesía de la piratería De las películas que están llegando acá Fuera de la televisión Y de los circuitos tradicionales Hemos descubierto que por ejemplo en Ciudad Bolívar Hay chicos que están hablando japonés Porque cuando están mirando anime Aprenden las cosas Y empiezan sus primeros pasos En esas lenguas Yo lo único que hablo es inglés No más Y veo a estos chicos y digo Wow, increíble Pero es porque tienen todo el tiempo para hacer este tipo de cosas Duolingo lo que hace es que cuando ya uno está en el punto avanzado Le empieza a mandar textos para que uno los traduzca Y si yo los estoy traduciendo Adivinen que ellos los venden Entonces cuando yo estoy traduciendo un texto Que es una noticia Yo estoy aprendiendo el idioma Pero además les estoy ayudando ellos a ganar una plata Porque el New York Times Google Y demás empresas Pagan por ese tipo de cosas Y entre muchos lo van corrigiendo Y lo van haciendo Si ustedes hubieran visto un chico en los años 80 Conectado a la tecnología Seguramente hubiera sido algo de este estilo Un pequeño nerd Encerrado en su casa Con un computador Que estaba conectado a un pequeño televisor Para los chicos jóvenes que veo que hay por allá en la sala Esa unidad de disquet O esa unidad de memoria No tenía más de 250K Ustedes no saben ni qué es eso Porque el logo de Google O de cualquier página web que nosotros abrimos Pesa más que eso Pero eso costaba miles de dólares Y por eso era que no teníamos muchos en Colombia esa opción Ahora existen sitios donde los chicos pueden aprender código Yo arranqué con idiomas Pero es que ser bilingüe en este momento También es aprender algo de código Ser capaces de programar Y este es un sitio que existe Y que es gratuito Se llama código.org Code.org Y cuando uno va a este sitio Uno empieza a tomar cursos Y esos cursos le sirven para aprender a programar En qué idiomas Pues en los lenguajes que uno quiera hacerlo Lo interesante es que cuando nosotros empezamos a hacer esto Había carreras Y había gente que entraba a la universidad a estudiar esto Todavía sí Todavía hay ingenieros de sistemas Y van a seguir existiendo Lo curioso es que estos sitios de code.org Están dando nacimiento a nuevas generaciones de programadores Como él Este peladito no está perdiendo el tiempo en su teléfono celular Él es un chico que se llama Vamos a ver el nombre Se me fue el nombre Pero tiene 12 años Y este peladito Al tener 12 años Uno no se imagina Que haya hecho 5 aplicaciones Para teléfonos celulares Y aparte Hablo en la conferencia más grande de tecnología Que es esta South by Southwest 12 años Yo no quiero ver Qué están haciendo este peladito a los 18 Les bancando a Zuckerberg O quién sabe qué Porque este es el nuevo tipo de chicos En Colombia los tenemos Sí En Colombia los tenemos Desaparecidos del mapa Desaparecidos del radar Porque nosotros no pensamos mucho Que los niños son capaces de hacer este tipo de cosas Estos son peladitos que los papás los apoyan Y pues tienen empresas con esto Para que ustedes se lleven una sorpresa El primer videojuego que se vendió en la tienda de Apple El primer juego desarrollado en Colombia Fue hecho también por un pelado de menos de 15 años Colombiano O sea, un colombianito que le pidió a su papá Que le pusiera los 100 dólares Y que fuera como el que ponía la cara Porque la tienda solamente acepta personas de 18 años o más Otro sitio donde se pueda aprender eso Es acá Code Academy Code Academy es otra academia En donde de una forma juguetona Las personas pueden aprender código Pero de todas formas Esas dos son muy aburridas O sea, a mí me gustaría más como con miquitos O con algo así Y fíjense cómo está cambiando la pedagogía Y cómo podemos lograr cosas totalmente distintas ¿Qué pasa si mis profesores de código O mis profesores de sistemas Son estos chicos? Esta es una aplicación que se llama Hakitsu Hakitsu Y Hakitsu Es una aplicación que me permite a mí Jugar Con código ¿Cómo? Pues así Y Mark Son estos chicos Son estos chicos Yrive a mí Quie Quie Tres Tres Y Y ¡Gracias! Lo que tiene que hacer la persona para ganarle el otro poder es hackear Entonces los chicos tienen que aprender coding Está en el iPad, pero actualmente también está en Android Ustedes lo pueden bajar y con esto ya pueden empezar a jugar Esa es la idea, pero es un juego que es bastante poderoso Porque están aprendiendo también programación y una cantidad de cosas Fíjense que si nosotros miramos, pues es una aplicación que ya está Si alguno de ustedes tiene una tableta, la puede bajar En cualquiera de los dos sistemas operativos grandes E incluso celulares Y lo divertido es que ahí están aprendiendo código ¿Qué código? JavaScript Que no es nada fácil Y los chicos se pueden meter por acá y jugandito van aprendiendo algo No los... como tenemos mucho tema, no les voy a poner Pero si ustedes buscan hay videos de los chicos que están jugando con esto Pero que a la vez están aprendiendo cosas Ojo con lo siguiente Hace unos años yo estuve en la biblioteca pública de Medellín Una de estas bibliotecas que son súper famosas porque son muy bonitas En parques bibliotecas Y había una cantidad de chicos conectados a un computador Y había una vigilante que estaba pendiente de que ellos no vieran pornografía No vieran cualquier cantidad de cosas que uno podría imaginarse Que los chicos quieren buscar en internet cuando tienen computadores gratis Entonces yo veo a la vigilante y le digo Oiga, ellos pueden aprender a jalar carros A golpear policías Y me dicen No, 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 eso no tienen que hacerlo acá Le digo, ah, es que veo que estos chicos están jugando grande el tanto Ese videojuego incluye algunas secciones en donde para adelantarme Yo tengo que robar carros Pues el juego se llama gran robo de carros, obviamente Y tengo que hacer una serie de cosas que son actividades delictivas Yo veo con gran preocupación eso porque nosotros podemos aprender con los videojuegos O sea, cualquier persona puede aprender algo con un videojuego Entonces, ¿por qué no intentar hacer cosas de este estilo? No solamente es bueno como usuario Sino también, imagínense lo interesante que sería que acá en Colombia Desarrollemos aplicaciones de este estilo Que jugandito nos cambien como son las cosas Que nos cambien la realidad, como quien dice Esto fue en... El año pasado yo estaba en Sevilla Y tuve oportunidad de ver este proyecto ¿Alguno de ustedes sabe qué es ese símbolo que está allá? Un código QR Que es un código desarrollado por la industria automotriz japonesa Para poder pasar rápidamente las piezas Y que si yo quiero saber qué es lo que dice Pues me tocaría coger mi teléfono Sacar un lector de códigos QR Un lector de códigos QR Ahí se está abriendo Y entonces yo debería poder mirar ahí el código Y él ahí empieza a buscar en la web qué es lo que es Cháver, ¿no? Eso es todo lo que yo tengo que hacer Aquí me está diciendo cómo se llama la calle Y aquí, con ayuda de una máquina Yo puedo ver qué información tiene la calle ¿Saben qué información sale? Ahorita está descargado Porque ya ellos no lo volvieron a poner Pero ¿saben qué información sale? En esa calle, en Zaragoza Lo importante que ocurre Es que vivían cantantes de una música tradicional de ellos Y lo que se le ocurrió a la gente que hizo este proyecto Es que cuando yo pongo mi reconocedor de QR Me trae la biografía del cantante que vivió en esa calle Las canciones de ese cantante Y fotografías tomadas en esa calle Chávere, ¿no? Entonces, para todos los que somos seres humanos normales Nos quedamos con esta información Para los que tienen información un poco más de máquina Y utilizan estos aparatos como un aumento de la realidad Algo que les cambia la realidad Pues tenemos más datos ¿Quiénes diseñaron esto? Chicos de quinto de preparatorio en una escuela Distrital No se necesita tener gran desarrollo tecnológico Vivir en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco Sino tener ideas que nos puedan cambiar las cosas ¿Esto se pudo hacer? No, ¿por qué? Por los derechos de propiedad intelectual Que nos están fregando absolutamente todo Pero entonces, para la gente es preferible Que no se conozcan las canciones A que de pronto alguien se las piratee Esto es el año pasado Otra de las charlas en las que tuve la oportunidad de estar Fue el Congreso Internacional de la Lengua Y ahí está Mario Vargas Llosa hablando con Rosa Montero Y esta es una fotografía que pude tomar Pues como era invitado Nos tenían sentados en las primeras filas Pero, lo que quiero que vean Es a mi amigo Greivin ¿Y quién es Greivin? Greivin es un chico Que yo no encontré ningún periodista Ni el evento estaba transmitiendo en tiempo real Nada Pero Greivin Si lo estaba haciendo Bueno, ya estamos aquí Bueno, ya estamos aquí Y nuevamente me quedan Ahí ha sido el punto de terminar La exposición de Mario Vargas Llosa La presentación de su nuevo león Y de pronto Me quedan en la descripción Es bueno Bueno, sobre todo Tener uno de los Son libro que no va Eso que ustedes están viendo, que se oye mal y todo, era porque él estaba en la parte de atrás del escenario, así como está esa cámara, y él estaba transmitiendo. ¿Estaba transmitiendo de qué manera? Estaba transmitiendo así. Yo me lo encontré en un salón después, o sea, esto fue antes de ese video que acaban de ver, y en el salón él estaba transmitiendo utilizando un computadorcito que se llamaba el Balboa, que es el que está allá arriba. Ese computadorcito es el computador que regala el gobierno, como esos de los de computadores para educar, o algo así. Atrás tiene un computador que funciona con el sistema operativo Windows, en la parte inferior tiene alguna otra máquina que él necesitaba para poder grabar todas las cosas, arriba tiene una webcam, y le pregunto, oye, ¿y ese carrito cómo lo hiciste? Y me dice, ah, yo cogí una cantidad de bombetes que ya no utilizaba, lo rompí, los creé y lo hice así. El carrito tiene 15 años. Y en el canal tenía conectados a todos sus compañeritos de colegio y algunas personas más, porque si uno tiene 6 mil personas mirando, pues yo sé que había más gente que simplemente los del colegio. Claro, yo miraba a los demás niños y estaban parados así, a los que habían llevado al evento, mirando, pero este peladito ya estaba compartiendo, estaba haciendo broadcast. Y todo esto cortesía de YouTube, cortesía de que nosotros podemos en este momento utilizar la tecnología para hacer cosas mágicas. ¿Alguno de ustedes trabaja con video? Uno, dos, por allá algunos chicos. Ok. Voy a parar acá un segundito y les voy a mostrar una cosa, una aplicación que me parece bastante chévere. Si quieres prende las luces para que podamos ver algo. Vamos a decirle acá video. Y en video, pues todos hemos visto que yo puedo prender una cámara y empiezo a filmar y empiezo a transmitir en tiempo real, ¿no es cierto? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo tecnología? Lo único que yo tengo es una tableta, como ya han visto, y mi teléfono. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es un tipo de grabación totalmente distinta, que normalmente habría requerido invertir unos cuantos cientos, si no miles de dólares. Vamos a decir que yo voy a filmar. Y fíjense que acá tengo mi cámara. ¿Sí ven? Estoy filmando cualquier evento. ¿Sí? Ahí se saludan. ¿Se ve bien, no? Ok. Este es, ya tengo, se llama Multicam, pero lo voy a poner acá. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a decirle a esto que es el que vamos para ahí. Le voy a decirle a un asistente, gracias. Este es por ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a decir a mi celular que vamos a utilizar la misma aplicación acá. Multicam. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces ya se van a dar cuenta. Ahí está abriendo, abriendo. Miren que acá mi teléfono lo tengo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿tú te diste cuenta de algo que pasó acá? Dice Spectrus iPhone. Le voy a decir y me dice, oiga, este aparato está intentando tomar el control. Le digo, permítalo. ¿Viste? ¿Cómo estás? Entonces, ahora lo que podemos hacer es esto. Entonces, podemos hacer una toma acá como más cercana. Hola, ¿cómo estás? Eres mi asistente acá, ¿listo? Tenlo ahí. Y entonces ustedes están viendo el programa que estamos haciendo, si quieres ven yo ya tomo acá el control, ya soy de nuevo el director. Y entonces, miren la pantalla, le voy a decir, quiero que arranquemos con esto, le vamos a grabar, ¿cierto? Le voy a decir, grabar. Le vamos a decirle, en vivo. Estamos en la Universidad Nueva Granada y estamos dando una charla y los profesores están impresionados. Es más, vamos adentro de los profesores. Hola profesora. ¿Cómo está? Tiene que mirar la cámara, por favor. ¿Sorprendida? Pero, pues, ¿no está sorprendida? Carajo, ¿qué tengo que hacer para sorprenderla? Porque esto ya para mí, esto lo descubrí esta semana y ya estoy como, ¡guau! Ah, caramba. Bueno, listo. Luego hablamos de Photoshop, que la profesora necesita algo de eso. Pero miren lo chévere, yo le puedo decir que eran las dos tomas, una y dos, y en vivo. Y después le voy a decir, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es que me haga Picture in Picture. Entonces, voy a poner esta y adentro esta y vayas en vivo. Tenemos nuestra cámara y miren, ahora sí. ¿Sí? ¿Y si te gustó esta aplicación? Ok. Entonces, le decimos, pare de grabar. Y pare de grabar. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, vamos a mis películas. Y esta es la de ahorita. Fíjense que él me está, si eres ya te recibo, él me está recibiendo el ángulo 2. ¿Quiénes de ustedes han hecho video? ¿Han editado video? ¿Ya van viendo? Ok. ¿Están viendo lo peligroso de esto? Este teléfono grabó el ángulo 2. Este teléfono, esta tableta, el ángulo 1. Si yo hubiera tenido otros 2, puedo tener hasta 4. Entonces, yo podría tener una persona que está allá afuera. ¿Cómo está el evento? ¿Quién está? Y entonces, acá estamos afuera. Eso antes lo podía hacer RCN, Caracol. Julio Chachespandecas. Pero nosotros nunca lo podíamos hacer. Y ahora miren lo que está haciendo. Está componiendo el video. O sea, yo me puedo tomar una Coca-Cola, tranquilo, porque ya hice el trabajo. Pero me deja el original de los dos. Me deja los dos videos originales. Claro, que esto es delicadísimo, porque normalmente cuando yo grababa con una cámara y después hacía esto en vivo, pues me quedaba solamente la copia final. Pero con esto, lo que me está mandando son un video que me pesó 46 megas, otro de 47 y ahí tengo el video compuesto. ¿Qué es lo único que uno tiene que tener? Pues saber qué es lo que quiere filmar. Pero yo puedo hacer con esto entrevistas. Puedo grabar con esto una conferencia. Puedo... Miren lo triste que se ve esa solitaria camarita allá. El único punto de vista que tienen es el mío. Este programa permite hacer una cosa bastante divertida. Una de las entradas podría ser mi propio laptop. Me filman a mí, filman al público, impresiones de la gente. Y todas las slides que yo ponga salen directamente a la grabación. Bien, entonces acá toca empezar a pensar por Wi-Fi. Como ustedes están viendo, yo estoy comunicándome es por Wi-Fi, todo. Sí, ya les explico qué es lo que hay, porque hay un poquito de magia en esta charla, ¿no? Siren que yo estoy aquí al frente de ustedes y ya. Venga, le vamos a decir composición y ahí podemos ver el video. Y fíjense. En vivo. Estamos en la Universidad Nueva Granada y estamos dando una charla y los profesores están impresionados. Es más, vamos adentro de los profesores. Hola profesora. ¿Cómo están? Hay que mirar la cámara, por favor. ¿Sorprendida? Pero, pues, ¿no estás sorprendida? Carajo, ¿qué tengo que hacer para sorprenderla? Porque esto ya para mí, esto lo descubrí esta semana y ya estoy como ¡guau! Ah, caramba. Bueno, listo. Luego hablamos de Photoshop, que la profesora necesita algo de eso. Pero miren lo chévere. Yo le puedo decir, quiero las dos tomas. Una y dos. Y en vivo. Y después le voy a decir, ¿saben qué? Yo lo que quiero es que me haga Picture in Picture. Entonces voy a poner esta y adentro esta y vayas en vivo. ¿Saben? Tenemos nuestra cámara. Miren. Ahora sí. Hola. Un saludo especial. ¿Sí? ¿Y si te gustó esta aplicación? Es espectacular. Ok. Entonces le decimos. Entonces fíjense que lo que tengo acá es una herramienta súper poderosa que nos podría cambiar la forma como vemos nuestros aparaticos viejos. Porque el iPhone que ya yo no utilizo se convierte en mi cámara adicional. No se perdió esa platica. La puedo tener. Y resulta que antes tener cuatro cámaras era una cosa un poco ridícula. Pero ahora es una opción. ¿Por qué? Porque tenemos los aparatos que se han ido... No solamente funciona con el iPhone, también funciona con el iPod Touch. Por si acaso alguno de ustedes tiene un iPod Touch por ahí guardado que ya no lo volvió a utilizar. O si no, uno empieza a recoger los de los primos, tíos, amigos. Oiga, usted tiene un aparatico de esos, venga, yo no los recibo. Entonces, como quien dice, estos no son solamente teléfonos. Son cosas que nos pueden ayudar para muchísimo más. ¿Cómo descubrí esto? Porque les dije que lo había descubierto esta semana. Lo descubrí leyendo un libro. No me van a... No se van a imaginar. O sea, perdón. Esta herramienta la utilizarían en la universidad. ¿Les parece chévere para la universidad? ¿No es cierto? ¿Quién la conocía? Ninguno, ¿no? Yo tampoco la conocía. O sea, total ignorante hasta el sábado. ¿Y el sábado qué hice? El sábado lo que hice fue que entré a... Un blog. Un blog de un profesor. Y encontré este libro que se llama... Una guía para utilizar el iPad en educación primaria. O sea, esta es una herramienta que utilizan niños de seis años en colegios. En donde tienen iPads. Entonces, fíjense que acá, por acá, está lo de video. ¿Dónde está? Utilizando música. Pero es que acá tiene Workflow, Tips and Tricks. Por acá está. Alguna parte. Entonces, cuando uno entraba en esa cosa de video, ahí estaba la aplicación. Y ahora, pero, hijo de pucha. ¿Pero qué es aquí? No sé. Video. Entonces, acá el tipo explica y ahí empieza cómo proteger los iPads. Es un libro muy chévere, porque fíjense que es un libro en el cual él explica cómo se utiliza la cámara y muestra cómo los niños hacen cositas con las cámaras. Miren, por ejemplo, un timelapse. ¿Sí? Ah, está bien. Chévere, ¿no? Pues, nosotros éramos los chicos idiotas que se quedaban así toda la noche esperando a ver que el frijolito creciera. Eso no pasa. O sea, uno no lo ve. Pero con estas ayudas sí lo podemos hacer. ¿Pero qué es lo que hay que hacer con la cámara? Que trabaja en diseño, en fotografía, en video, metiéndose con estas herramientas. Entonces, pues, tenemos... O sea, cuando uno compra un iPad, uno tiene la mejor cámara, la mejor yo no sé qué. Todo, todo. Y lo único que necesitaba eran desarrolladores que fueran capaces de sacarle juego. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjense que esto es bastante chévere porque yo puedo ver cualquier cantidad de cosas. Y acá es donde... Screencasting no, sino Ebook Creation. ¿Dónde es que está? Por ahí está el video. Mire, ahí está. Digital Movie Making. Y él lo utiliza uno para Puppets. Pero el que les voy a mostrar es este. ¿Dónde está? Aquí. Collaborative Filmmaking. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí están. Este es el de las cuatro cámaras. Pero este no permite hacer efectos de transición, de cámara en cámara. Este es más sencillo. Este es gratis. El otro, yo me iba quebrando. ¿Cuánto creen que me costó esa aplicación? 10 mil pesos. O sea, costó, sí, como 5 dólares. Yo era como... ¡Oh! 5 dólares. Y pude poner a trabajar todos los aparatos. Pero bien. Chévere este libro, ¿no? Multicamera. ¿Cuál? Multicamera. Multicamera. Si uno busca multicamera, le sale esa aplicación. El título del libro. El libro me costó más que la aplicación. Vea, pues. El libro me costó 5 dólares. Y es hecho por un profesor de primaria que se hace una platica extra haciendo libros. ¿Cómo es que es el libro? Está acá. Exactamente. Y esto, como cosa rara, está hecho con un software gratuito de Apple que se llama iBook Software. iBooks Software lo que me permite a mí es crear libros. Está saliendo parado. Vea, pues. No quiere rotar. Ya, ahí sí. Entonces, uno puede hacer libros. Y los libros pueden ser, pues, como ese. O uno puede hacer una revista así, como esta. ¿Sí? Donde, fíjense que yo estoy acá teniendo los temas. Es decir, ya podríamos dejar de hacer brochures, cosas impresas, y mandar las cosas de esta manera, en donde yo tengo además la posibilidad de meter video, claro. Veamos esto. Veamos esto. Este es un libro. Y vámonos para el inicio. Esto es Monet, el pintor, ¿no es cierto? Esto es lo que en un libro tradicional llamaríamos la carátula. Esta es la primera página, pero es que acá puede ser un video. Entonces, voy a pasar la página y ya empiezo. Entonces, yo tengo acá los distintos capítulos, pero voy a entrar, por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces, ahí lo tengo, se ve lo más bien, puedo leer. Ven que acá hay cuadros. Entonces, yo lo puedo hacer así y se ponen grandes, puedo ver el detalle. ¿Sí? Todo esto que está bastante interesante, les voy a mostrar lo que a mí más me sorprende del libro. Este es el autor. Es un peladito de 20 años. El libro ha sido descargado más de 60 mil veces en la tienda de Apple y cuesta unos 3 dólares. Es decir, ese chico tiene más plata que nosotros todos juntos ya. Y los profesores ni siquiera saben que él hace esto. Porque para él esto es una cosa que él quiere hacer. ¿Cuántos años tiene? 20. ¿Cuándo hizo este libro? A los 18. Claro, es un peladito que vive en Londres. Le queda muy fácil ir a París, coger su cámara, porque él tomó las fotos, hizo los videos, escribió el texto. No hay nada tomado de Wikipedia, no hay nada tomado de fotografías gratuitas. No, él hizo todo. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, no va a ser el de París, porque nos sale muy caro. Pero seguramente sí necesitamos hacer el libro de Boyacá, de Tamalameque. De alguna parte, donde normalmente traen eso a un tipo de la National Geographic, le tienen que pagar muchísimo para que haga lo que a nosotros nos queda barato. Pero para eso tenemos que tener calidad para tomar fotografías, escribir muy bien, no votar dos veces en blanco o por lo que sea, como ustedes vieron. Tenemos un país en el cual hay problemas serísimos de lectura. Y ayer, como para contribuir a todo, no sé si vieron el comercial de la cerveza Poker, en donde era mejor regalar una cerveza que un libro. Mientras que en otros países dirían, tome whisky, leyendo la mejor novela. Acá dicen, embrutesca, sí, hágale, por favor, para qué libro. Y nosotros necesitamos eso. Esto que les estoy mostrando es cómo está transformando la industria editorial, la tecnología. ¿Quiénes de ustedes leen en digital? ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes leen en sus tabletas? Muy bien. ¿En esta? Ah, tú tienes una Kindle. ¿Conocemos el Kindle? ¿Cuál es el tuyo? Porque lo ibas a sacar, ¿no? Ahí lo tiene. Miren, miren, este profesor anda armado. Y a una biblioteca. Yo también, aquí. ¡Ja, ja! ¿Cuál es el tuyo? ¿El Paperwhite? El básico. El Touch. Muy bien. ¿Lo habían visto? Y este es el Paperwhite. El Paperwhite, ¿cuál es la diferencia? Miren. Es bastante chévere, ¿no? Se ve bien, es papel electrónico. Si quieres apágate las luces, por favor. Resulta que cuando yo le apago la luz, pues no se ve un carajo, ¿no? Pero con el Paperwhite, perdón, con el Paperwhite, yo lo que hago es que le prendo la luz. Y ojo, la luz de este aparato no es que viene de atrás. La luz viene de abajo y de arriba. Y con microtecnología distribuye la luz como si estuviera en toda la página. ¿Por qué tengo esto si tengo lo otro? Porque eso, leerlo al rayo del sol en Cartagena, no se lee nada. En la playa, mentira, el que lea en un iPad o en cualquier tableta. Esto funciona perfecto. Entonces, si yo estuviera trabajando al rayo del sol, esta es mi máquina. Además, piensen lo siguiente. Si a mí me roban esto, yo creo que el ladrón se devuelve y dice, uy, no, son puros libros, hágale. Oye, mejor una cerveza, ¿no? Me la devuelve. En cambio de esto, se lleva en mi vida. Entonces, esto, por motivos de seguridad, a veces es mucho mejor andar con él. Y cabe en cualquier bolsillo. Mi suegro es un tipo que decidió dejar toda la sociedad, todo, y vive en Bahía Solano. Y yo le regalé 400 libros para que él se llevara. Se los llevo en esto. Entonces, hay un niñito en Bahía Solano que ve pronto un señor que vive enfrente a él, que lee por las noches, ya no a punta de vela, sino con esto. El futuro ya está acá. Lo que pasa es que está mal distribuido. Es una frase de William Gibson. Y es el real. Ahora, cuando yo compro libros y los tengo en Amazon, y los tengo en el Kindle, también los tengo para poderlos leer en el iPad. Y quiero que miren un segundo esto. ¿Se acuerdan la historia que les conté de los romanos y la tableta? Eso sale en este libro, escrito en el muro, Writing in the Wall. Y son los primeros dos mil años de los medios sociales. El escritor de este libro es... Acá vamos para atrás. Se llama Tom Standage. Tom Standage es el editor de tecnología de una revista que se llama El Economist, inglesa. Entonces, y fíjense lo chévere, yo estoy leyendo acá. Voy leyendo, voy leyendo. Si vieron que yo tengo unos subrayados, vámonos para más adelante y van a darse cuenta que por acá, miren, ¿sí ven? Porque esto me permite subrayar como en cualquier otro libro. Lo chévere que tiene leer en digital, es que por ejemplo si yo estoy leyendo y digo, uy, ¿qué será esto de un cuestionable? Le doy click y me saca un diccionario. Esto es increíble. Si el libro está en español, el diccionario es en español. Si el libro está en inglés, el diccionario está en inglés. Imagínense si esto me va a ayudar a aprender otro idioma. Buenísimo, ¿no? Lo otro que pasa con esto es que yo puedo seleccionar este texto, lo selecciono y digo, ay, lo quiero subrayar. Y ahí tengo los distintos colorcitos. Si yo quiero subrayar en distintos colores lo que es teoría, lo que es dato, lo que es chisme, lo que yo que sé, como ustedes quieran subrayar. Pero además tiene una cosa muy chévere. Compartir. Y me permite compartir inmediatamente en Twitter y en Facebook. ¿Eh? Pero yo soy un simple profesor universitario. ¿Quién me va a seguir en Twitter? Ocho mil personas. ¿Quién me va a seguir en Facebook? Cinco mil alumnos. Ex-alumnos y demás. Primera tarea en cualquiera de mis clases, en cualquier universidad, se me boten los rectores o lo que sea. Vuelvanse amigos míos en Facebook. Es la única forma que yo tengo de estar en contacto con los alumnos 24 horas del día, 7 días de la semana. Porque todos los alumnos están siempre conectados en sus aparatitos a Facebook. Entonces cuando yo estoy leyendo algo interesante y lo comparto acá en Facebook, mis alumnos, yo no los estoy obligando, pero muchos de ellos dicen ¡Uy, tan chévere este libro! Y algunos lo buscan. Otros se quedan nada más con lo que yo comparto. Pero es bastante, bastante interesante. Todo este poder que nosotros tenemos de los libros nos tiene que cambiar la forma como nosotros vemos la clase y cómo obligamos o sugerimos a la gente que lea. Miren lo chévere, si yo vengo acá, yo tengo mis fichas, o sea, mi notebook, son todas las notas que yo he tomado. Me las saca del librito y me las pone en un cómodo, como para que yo repase para el examen, ¿no? Entonces yo puedo decir, ah, mire, todas las amarillas, todas las... Yo le puedo decir, fíltremelas, póngame solamente las rosadas, porque yo tengo las rosadas que son las históricas que me parecen súper interesantes. El libro es buenísimo, se lo recomiendo a todo el que le interese el tema de lo digital. ¿Me salgo acá? Rayos X. ¿Qué son los rayos X? Cuando un libro es muy leído por muchas personas. Esto lo que me permite es ver temas importantes que están dentro del libro o personajes. Entonces fíjense que ahí me dicen Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Y luego la barrita que está ahí es porque me está mostrando en qué partes del libro se habla de Martín Lutero. ¿Se vean lo chévere? Entonces yo puedo hacer como una revisión rápida, puedo buscar por gente, puedo buscar por términos, puedo decir, oiga, me interesa, ¿qué dicen de Inglaterra? Y me muestra notas de lo que hay. Esto yo no lo he tomado. Esto no han tomado otras personas. Es como sacar un libro de la biblioteca a la universidad y que venga subrayado por las personas que lo sacaron en los Andes, en la Javeriana, en la Tadeo, en el... ¡Wow! Puede ser enloquecedor, claro. Por eso es que esto no se ve si uno no quiere. ¿Sí? Y para que se den cuenta, yo siempre bromeo diciendo que estos aparatos tecnológicos salen gratis. Salen gratis si ustedes leen mucho. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de libros que yo he comprado en Amazon. Y como para ponerles un dato, por ejemplo, Musicofilia, el libro de Oliver Sacks que está acá, ese libro cuesta en Colombia 90 mil pesos. Y acá me costó 10 dólares, o sea, 20 mil pesos. Y empiezo a rebajar las memorias de Casanova, me costaron 3 dólares, 6 mil pesos. La edición exactamente igual, en Colombia vale 400 mil pesos. Claro, es en papel, es otra cosa. Pero esto para mí es muy práctico, poderlo llevar conmigo. Entonces, libros. Ya visto esto de los libros, volvamos acá. Y volvemos a nuestra presentación. Entonces, recordamos a Graybin, ¿no? Ok, ya les dije que tengo una debilidad por unos personajes históricos que se llaman los piratas. ¿Alguno de ustedes conocía a este pirata? Él se llama William Dampier. ¿Alguien lo conoce? No, no. Yo llegué a conocerlo, fue simple y llanamente porque el vicepresidente de Panamá habló de él durante el evento este. Y yo, ¿cómo así? Este pirata yo nunca lo había tenido en el mapa. ¿Quién es este tipo? Y empecé a mirar, empecé a buscar y resulta que cuando uno lo googlea, bueno, cuando uno lo googlea, le sale esa estampilla de Ecuador que dice pirata del Caribe, pero después encuentra todas estas otras. Y dije, oiga, hay algo raro. Este hermano es un pirata. Para nosotros. Pero para los australianos al parecer es un berraco. Porque ahí en ninguna parte dice pirata, buscado, criminal, no nada. Entonces me pongo a buscar la Wikipedia. Esta es Wikipedia en español. Y ahí sale el tipo, una fotografía, la foto de perfil de Facebook de la época. Ahí está. Esta es la Wikipedia en español. La Wikipedia en inglés es así. Comparemos los dos. Como carambas, en la Wikipedia en español alguien lo puso así. Y en la de inglés lo ponen así. Este es un pirata. O sea, esos manes que van con Jack Sparrow y Clas. Y le dicen, venga, vamos a hacerle un cuadro para que pase la inmortalidad. Y él saca su arma favorita, que es un libro. ¿Un libro? ¿Qué clase de pirata es este? O sea, la hueva. ¿Qué pasa acá? Este tipo, lo que pasa es que aparte de ir a hacer sus actos de piratería, dibujaba. Y dibujó todas las cosas que encontró en sus viajes. Es una cosa hermosísima de historia. William Dampier en su primera expedición no hace un peso robándole a Nadea de la corona española. Se devuelve sin plata, pero con una mano de cuadernos llenos de dibujitos. Y estos cuadernos los publica y los saca en un libro que se llama Mi viaje a América. Y se convierte en un éxito de ventas. Le da tanta plata que le da para montarse en otro barco y hacer su siguiente expedición. William Dampier es el primer pirata y el primer navegante inglés y el primer navegante del mundo que le da la vuelta tres veces al mundo. Tres veces al globo. El señor después de estos dibujitos siguió haciendo, hizo en realidad nueve, diez libros. Al final las gráficas eran de este estilo. Bellísimas. Porque es que tenía ese detalle, ¿no? Le gustaban los pajaritos, le gustaban las plantas. Lo que él hizo inspiró un tal Alexander Humboldt a venirse acá a hacer una investigación. Y lo que es peor, si ustedes miran el libro que escribió este muchacho que les voy a mostrar a continuación, él lo llama El viejo Dampi. El muchacho es Charles Darwin. Darwin, también inspirado por Dampier, por sus investigaciones y todo, le da la vuelta al mundo y hace lo que ya ustedes saben que hizo. Lo interesante es que Dampier descubrió un territorio del mundo que nadie había descubierto todavía. Si ven, él lo llamó no Holanda. ¿Se les parece a Australia? Claro. Ahora, me parece interesante que busquen ustedes un cuadro que nos muestre a Abel Alcázar, a Jiménez de Quesada, a alguno de estos bizarros o el que sea, con un libro. No hay no. ¿Qué es lo que pasa? Los libros eran la tecnología de 1500, 1600, y estos tipos sabían para qué funcionaba. y todos lo ponían y lo consignaban en libros. Cuando yo les mostré los libros de ahorita, es porque me imagino que ustedes también podrían estar haciendo publicaciones, y eso es lo importante. ¿La tecnología nos cambia? ¿Cómo vemos las cosas? Claro. Para la muestra, mi llegada tarde de hoy. Yo empecé a llamar un carro temprano, pero es que ahora este servicio me está fallando porque los usuarios de ellos, o sea, los taxistas, están haciendo chistes y reservan, y después no llegan. Dicen, la dirección no existe. No existe. Es una dirección en la séptima con 79. No es una dirección rara. Y lo otro que hacen es que no llegan. ¿De qué estoy hablando? De taxi. ¿Y qué es lo que pasa? Taxi para mí es una muestra de lo que ocurrió cuando la tecnología se acerca a la gente y los convierte en un nuevo tipo de personas. Taxi no viene de la industria de los taxis. Yo no sé si ustedes habían visto esta gráfica. La de los taxis libres, la de taxi de telecóper, habían sido descargadas 21 mil veces. Y había 25 mil taxis con la aplicación. Mientras tanto, el número de descargas de taxi y de easy taxi eran más de un millón. Y en este momento, las personas que están utilizando estos sistemas, fíjense que están utilizando el teléfono de una forma totalmente distinta. Reimaginamos el servicio de pedir un taxi. Antes uno llamaba un taxi, era señorita, y ya, nada más. En este momento, cuando yo llamo un taxi, yo puedo ver dónde viene el tipo, esperarlo, escribirle, llamarlo. Le podría decir, oiga, le pasó algo. Claro, al segundo taxista que me dejó plantado esta mañana, le dice, no, yo no reservé, yo no, a ver. Entonces, pues enseguida uno lo reporta. Lo reporté de dos maneras. Con la cosa que me manda Tapsi, y además con una captura de pantalla, en donde se ve que el tipo pasó por la séptima, y iba por la séptima con sesenta y pico. Y brinqué esta tontería. Entonces, tengo formas nuevas de reportar una falta en el servicio, en la calidad de lo que me están dando. Y esto es muy interesante, porque además los taxistas pertenecen a un rango económico que no es el estrato más alto. Estamos hablando de estratos dos, tres, cuatro, yo no sé. Y resulta que eso quiere decir que la brecha en tecnología, se va cerrando cada vez más. Y esto es importante. Ahorita, este año, ustedes se van a dar cuenta que, de nuevo, tipos como yo, vamos a empezar a ir al Senado, a enfrentarnos a Uribe y compañía, porque ya sabemos que va a estar allá, pero también al, si vuelve a ser electo, vicepresidente de Colombia, que va a ser Vargas Lleras. La ley Lleras la detuvimos, yo dejo parte del colectivo que detuvo la ley Lleras, porque no iba contra la pilatería, iba realmente contra internet. E internet, en este momento, está atacado por una cosa que se llama la neutralidad web. Fíjense que si nosotros dejamos pasar el tiempo y no nos metemos en la tecnología, cuando lleguemos, no va a ser lo que era. En este momento, si yo busco en internet, Universidad de los Andes, carga una velocidad que es la misma, Universidad de la Granada. La velocidad es exactamente igual. Claro, si yo pago una velocidad más rápida que otro usuario, me va a llegar a mi casa más rápido, pero las dos páginas deberían cargar en la misma velocidad. Si yo pago 4 megas por segundo, me debe llegar a 4 megas por segundo cualquiera de las dos. Y lo que quieren hacer ahora las empresas de telefonía es empezar a cobrar. Ay, señores de la Universidad de los Andes, ¿quieren llegar más rápido? Entonces páguenos. Señores de la Universidad de la Granada, ¿quieren llegar más rápido? Entonces páguenos. Si empiezan a hacer eso, parten la web. Porque la web lo bonito que tienes es que es neutra. Todos tenemos la misma oportunidad de llegar a las cosas y hacer las cosas. Pero si ellos empiezan a hacer eso, lo que vamos a tener es un internet que se parece a la televisión. Y tristemente el internet no es televisión. ¿No es cierto? Aunque se parece. Solo por saber, ¿quiénes de ustedes utilizan ya este servicio? Netflix. Ok. Evidentemente, antes del 2011 que llegara Netflix, lo que yo hacía era que bajaba muchas películas. Porque no llegaban a Colombia. O no llegaban tan rápido. La otra forma era, no sé cuántos de ustedes conocieron un sitio pintoresco que se llamaba Cuevana. Y se llama, porque sigue. Miren, todos los que no están en Netflix están en Cuevana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuevana tiene un catálogo de películas en donde ellos no aprenden nada de mí. Netflix sí está aprendiendo de mí. Cada vez que yo alquilo una película, fíjense que acá me dicen, usted ya vio estas películas. Y él va aprendiendo, va aprendiendo. Las películas que están en Netflix, hay gente que dice, ay no, pero estas son malíntimas, porque no están las que yo quiero. Yo busco y no encuentro. Es que Netflix no funciona así. Netflix funciona mucho mejor si nosotros nos imaginamos que es un bordito así, bajito, y el tipo tiene unas cuantas películas. Y entonces dice, ay, llegó Don Pablo, mire las películas que hay para usted. ¿Y cómo sabe cuáles me gustan a mí? Por las que yo ya he visto y por las que yo le he puesto estrellas. ¿Cuántas estrellas le he puesto a una película? ¿Cuántas estrellas le he puesto a otra? Lo interesante que pasa con eso es que él después le va recomendando unas películas sin que yo le pregunte. Y son películas que yo no tengo que buscar. La idea es esa. Que le muestre a uno siempre películas de cuatro o cinco estrellas, qué sé yo. Fíjense qué pasa. Cuando yo veo una película como esta, que es de un caricaturista mexicano, que se llama El Santos versus La Tetona Mendoza, y cualquiera de ustedes lo puede ver porque está en Netflix. Es una película de animación que no va a llegar a Colombia. Miren lo interesante que es que me saca todas las películas que se parecen. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si una persona está viendo Futurama, puede que esta le salga como recomendada. Es decir, Netflix es una salida posible para nuestros países y su industria cinematográfica. Porque si yo pongo mis películas ahí, dependiendo de lo que la gente esté viendo, las van a encontrar. Una idea muy tonta que tienen algunas personas es creemos el portal del cine colombiano. ¿Para qué sirve? O sea, yo en Noruega voy a decir, ay, quiero ver cine colombiano. No, hombre, eso no pasa. Yo en Noruega veo una película gringa, me recomiendan una colombiana, de pronto digo, oiga, probemos esto. Es decir, nos toca estar donde esté la demás gente, no alienarnos y meternos en un gueto. Y esto es algo que la industria todavía no ha entendido. Y en Colombia, tristemente, si ustedes entran a Netflix, se dan cuenta que no hay cine colombiano. O sea, uno dice, ay, quiero ver El Gordo de Mumia, no está. Ay, quiero ver esa película donde Alía Pacheco, no está. Pero no es problema de Netflix, es problema de las productoras de acá, que todavía no han entendido que el negocio está, es en estar donde esté todo el mundo, donde la gente pueda acceder y por comparación pueda llegar a lo nuestro. Esta imagen me parece que es importante mostrárselas porque nos borra un mito. Esta señora es la señora que vende flores al lado de mi casa. Y la señora, que es lo que está haciendo con su hijo, están viendo una película. Ella normalmente, cuando lleva al hijo, yo me doy cuenta que el hijo le trae películas y las ven en esta pantallita. Hay gente que dice, ay, no, yo la veo en el televisor de 73 pulgadas de la casa. Claro, para esas personas, esto no es para ver cine. Pero cuando esta es mi vida y esa es mi oficina y yo paso 10 horas del día así, pues a mí me toca ver las cosas acá. Ojo con lo siguiente. Señora de clase alta que su hijo se va para Nueva York a estudiar, enseguida dice, ay, vamos a visitar Carlitos a Nueva York. Sáqueme la visa, vámonos para allá, reservemos, nos fuimos. Señora humilde que su hijo se va a Nueva York, enseguida el hijo le deja una tableta, le deja un computadorcito, le enseña cómo utilizar Skype, empiezan a mandarse correos y esa señora es más potente que muchas mamás de clase alta. Porque ella sabe cómo se utiliza la tecnología. La brecha digital no existe entre ricos y pobres, sino entre los que quieren y los que no quieren utilizar la tecnología. Y ni siquiera tiene que ver con edad. Porque también nos hemos dado cuenta de una cosa muy curiosa. ¿Dónde ponen en este momento, en un restaurante o en un barcito, Los Panchos? María Marta Cerralino. En ninguna parte. ¿Saben dónde las personas de cierta edad están encontrando toda su música favorita? En YouTube. Entonces, claro, uno va a ciertos hogares y encuentra que el nieto está feliz descargando Britney Spears y está feliz descargando a Justin Bieber. Y el abuelo está, ay, miren, Los Panchos. Y acá yo estoy bien. No, este es Jorge Negrete. Miren, Negrete y sus buenos años. Eso no lo pasa a nadie. Entonces, estamos encontrando que la tecnología llega a cambiar la vida del que encuentra algo en ella que se la puede cambiar. Esto es, ya les mostré lo de las cámaras, pero esto es algo que me parece muy chévere porque ahora las cámaras los tienen no los camarógrafos. Y con las cámaras, pues, yo utilizo una aplicación que se llama Instagram y utilizo una aplicación que se llama Hipstamatic con la cual yo tomo fotografías. Esta fotografía no pasó por Photoshop, no pasó por nada. La foto anterior es tomada con la misma aplicación. Si quieren, ahora se las muestro. Pero entonces lo chévere que tiene esto es que nosotros tenemos que tomar fotos que nos cuenten algo. Esto es América Latina. Esto es lo que no ven los gringos. Ay, la gente acá no lee. Leemos de una forma distinta. Miren, esta señora está parada con ese señor en una tiendita chiquita en Lima. Esto es Lima. Pero si ustedes van a Barranquilla, van a Montería, van a Cali, encuentran lo mismo. ¿Qué es lo que encontramos? Esto. Ponen todos los periódicos. Claro, en los Estados Unidos el periódico está metido así, el señor lo jala, se lo lleva y lo lee en el metro. Acá la gente lee mientras llega el bus. Claro, y el de la tiendita ¿por qué pone eso así? Porque mientras la gente está así de pronto le dan ganas de una gaseosita, de unos chiclecitos, de lo que sea. Entonces le compran al man eso. Es decir, ellos se hacen un poquito de publicidad. O sea, vayan a Barranquilla y se van a dar cuenta de una cosa muy divertida. Todos los periódicos están abiertos en la página, la página de la noticia más sangrienta, de lo que sea más llamativo para la gente. Ni siquiera es la primera página. Y este tipo de comportamientos son los que nos explican por qué como usuarios a veces en tecnología estamos repitiendo lo que encontramos acá. Pero esto no lo ve todo el mundo. Y para eso es que nos funcionan las cámaras o para esto. Entonces en el Museo de Arte Moderno de Medellín y estos son dos chicos que estaban parados así como mirando lo que estaba ahí. Y yo hice, porque es un experimento que me encanta hacer, cogí mi cámara, me acerqué a algo y le tomé la foto. Enseguida, monkey sí, monkey do, o sea, el mico B y el mico A, estos dos chicos dijeron algo importante debe estar acá. Y sacaron sus cámaras a tomar foto y uno de qué. Es más, este mar le tomaba foto detrás del otro y yo era, pero aquí están así, no sé, pero hagan la prueba y van a ver. En cualquier sitio, párense y tomen una foto de algo así como con interés. La 19 con séptima puede ser un buen sitio si sobrevive el teléfono. Si sobrevive y se dan algo de tener una mano y empieza después a tomar fotos y a decir, ¿qué es esto? Y es muy chévere porque ustedes pueden guiar a sus alumnos. O sea, esto es algo bastante divertido. Estos son chicos de universidad y realmente yo después lo que les dije fue, miren, es que si utilizan la cámara para esto podrían llevarse porque estaban anotando todo en un cuaderno y entonces era, ah, ah, sí, ¿no? ellos ya lo saben. O sea, la cámara del celular no es para venga, venga, la foto y todo eso así, sino para cuando la señora esa despistada deja el carro en un centro comercial que se acuerde en qué columna lo dejó y en qué piso. Tome la foto y después vuelve, ay, miren, lo dejé en tal parte. Pero no es como, ¿dónde fue? No es para eso que tiene el celular. Es para otra cosa, es otro tipo de usos. Vámonos a Nicaragua. Les voy a mostrar en Nicaragua una monja que estuvo ahí, y que me encanta. Ella se llama Sistia. Es una monja española que estaba en una misión en Nicaragua. Y miren las fotos de ella utilizando Instagram. Miren lo bonito estas fotografías de una hermana, una monja. Qué sensibilidad que tiene. Ahí escribe cosas, caminos sin final detrás de la verdad, ¿ok? Y esta otra lo que escribió fue campo rural Nicaragua, finca Maca, land. Y ya. O sea, si hubiera más monjas como esta, capaz que el Papa sería jesuita. ¿Hay más monjas como esta? Sí. Y hay obispos como estos. Y me puedo imaginar que hay algunos miembros de las fuerzas militares que utilizan tecnología para mostrar cosas que los demás no vemos. porque están metidos en sitios donde los colombianos no van y lo pueden hacer con una mano en el corazón y creo que eso cambiaría las cosas en un país que está en batallas a veces. Porque podríamos mostrar no la foto típica de publicidad sino una foto un poco más seria. Imagínense que un fotógrafo de estos súper famosos en Colombia fuera un soldado que estaba en Baupés y que la gente diga ¿ha visto las fotos que toma de tipo? Y eso lo único que necesita es un teléfono. Y no me digan que no los tienen porque yo cuando voy caminando mi perro veo a cualquiera de los militares que está por ahí en mi casa ahora con un celular. Y los tipos están haciendo guardia pero tienen un celular en la mano. ¿Qué pasa si lo que nosotros hacemos es que empiecen a producir porque como personas lo deberíamos estar haciendo? Este es el ministro Tick dando una charla y presentando una tecnología que para el ministerio era súper innovadora que es que ahora los ciegos pueden bajar un software para que les lea las cosas. En mi iPad yo tengo eso mismo o sea eso mismo lo hace el iPad solito. Si yo le digo miren ah no tengo eso en el celular es que ahí dice voiceover invertir colores zoom estas son las opciones de accesibilidad eso lo tiene el teléfono no está muy fácil de encontrar en otros teléfonos pero lo tienen estos teléfonos entonces si yo estoy leyéndome un libro en el Kindle de acá yo le puedo decir léame y me lo lee con una voz sintetizada esta era una niña que estaba en ese evento y miren para lo que me sirvió la cámara esta es una foto que yo tomé de esa niña que estaba al lado mío escribía pero si ven ese es el nombre de ella que parece que era una niña de preescolar lo que pasa es que es ciega en realidad ella estaba tomando notas con esto ¿alguna vez han visto un ciego tomando notas con esta regrilla Brian? ¿sí los han visto? miren así se ven son súper rápidos accedo al trabajo accedo a la identidad social y la identidad de los niños es que son cuatro son dos cuatro dramaticamente las tres personas acceder esa fotografía yo lo que hice fue que la compartí inmediatamente y ese pequeño video en Instagram mientras el ministro estaba allá mientras los de los medios estaban allá tomándole fotos a la esposa del presidente yo no sé qué yo estaba fotografiando a los ciegos que estaban al lado a los reales recipientes las personas que estaban recibiendo esta inversión que hizo el gobierno y lo chévere es que esta fotografía fue retuiteada una cantidad de veces la cogió el ministerio me pidieron a ver pues claro pero eso es lo chévere tenemos que estar despiertos y pendientes de todo lo que hay alrededor otra foto tomada con esta aplicación y que me parece que es chévere para entrar en este tema este es un niño en Panamá y el peladito estaba jugando con unas basuritas que el papá era un obrero y él estaba recogiendo las basuritas que salían de la obra y me muestra y era como una X de plástico si ven que acá tiene la manita puesta porque él tenía toda la camiseta así volteada lleno de tapitas de esas y el hermanito estaba recogiendo entonces el juego era el que más recogiera limpieza o sea el papá le dijo hey chino meta y empiezan a recoger esa cosa y ese era su gran juego perfecto un niño con plástico en América Latina les voy a mostrar un niño con plástico que no es plástico sino un material distinto que se llama plan en los Estados Unidos este niño no tiene los dedos de esta mano y el papá hace unos años le hubiera tocado conformarse con que el niño tenía un impedimento y ya pero ahora que existen herramientas y vivimos en tiempos que parecen casi de ciencia ficción lo que el papá hizo fue que se averiguó cómo era esto de la impresión 3D y le imprimió la mano al peladito cuánto cuesta esta prótesis 40 mil pesos cuánto cuesta una prótesis de verdad para un niño chiquito no hay dinero pues le tocaría un gancho porque una prótesis como el niño está en crecimiento tendría que cambiarla muchas veces y cada una de esas puede costar millones de pesos esto es súper bonito ¿quién de ustedes sabe qué es la impresión 3D? ok tenemos varios es que está bien ¿por qué? porque la impresión 3D no solamente va a cambiar la industria o sea olvídense de la piratería de películas y la piratería de discos la piratería que viene es de gafas yo veo unas gafas bonitas y digo imagínense escaneemoslas y las imprimimos en 3D o unos zapatos o unos o una mano esta mano se hace tan barata es porque el que la diseñó la dejó libre es un australiano y la dejó libre esta es otra niña que tiene otro problema y los brazos no los puede levantar entonces le hicieron un exoesqueleto y ustedes conocen el término porque es lo que utiliza Iron Man y un exoesqueleto le permite a ella levantar los brazos esto lo hace su médico el neurólogo con un diseñador y todo esto se imprime en 3D entonces cuando la niña crece un poquito le vuelven a imprimir las piezas pero también lo utilizan diseñadores esta es una diseñadora que se llama Iris Van Herpen y ella tiene 28 años 29 este año y es holandesa claro alguna de ustedes dirá yo nunca saldría a la calle con ese armatrote que cosa tan horrible pero si yo les muestro este vestido dicen ay bonito no esto es impreso en 3D es decir nadie está cosiendo esta ropa nadie está haciendo nada de lo que tradicionalmente se hacía con la ropa tela cortar pegar con ilú no todo esto son planos en digital y después le dice una máquina imprimir imprime en 3D sale la pieza y se la pone y esta está súper delicada yo tuve oportunidad de verla y es súper bonita y creo que si cualquiera de ustedes niñas señoras se pondría un vestido de este estilo piensen que en 5 años una niña va a salir a la fiesta de 15 y decir mami tengo estos zapatos rojos me imprime unos areticos entonces imprime unos areticos rojos que salgan eso no está lejos eso va a ocurrir en los próximos años o esto esta es una mujer que por cosas de la vida perdió una pierna y su prótesis tiene parlantes entonces claro está loca el alma de la fiesta venga mándenme la cámara y bailan y la música sale de la pierna se puede ver raro se puede ver pero esto va a empezar a ocurrir vamos a tener personas que van a darse cuenta que su diferencia no es una discapacidad sino una diferencia y lo van a empezar a utilizar hay una mujer que ha perdido las dos piernas se llama Aileen Mullins y ella cambia de prótesis entonces es modelo cuando necesitan una modelo de unos 60 piernas chiquitas una modelo de unos 80 piernas grandes y las amigas modelos le dicen oiga eso es injusto y ella perdón ¿cómo que viene? a ver pero es muy divertido porque están cambiando nuestros patrones y esto no lo está dando la tecnología este es un sitio que se dedica solamente a hacer impresión en 3D de prótesis con un giro un poco más como tatuajes y cosas de esas imagínense uno ver un brazo de una persona así pero el brazo es funcional pero no es un gancho es una cosa que como le pasa al niñito el niñito cuando llevaba el ganchito la cosa que tenía antes de la prótesis de la mano la gente decía ay pobrecito ¿qué le pasó en la mano? en cambio ahora todos los amiguitos le dicen uy que esa cosa tan chévere que tienen no la mano de Darth Vader y él la llama la mano de Darth Vader ¿saben qué está haciendo ese chiquito? que les mostré él aprendió cómo se diseña y él él mismo está diseñando sus propias prótesis chévere en 10 años cuando él sea un adulto vamos a ver cómo el mundo va a haber cambiado vamos a estar aceptando cosas que hace 10 años no nos imaginábamos siquiera la tecnología es como esto en el siglo XIII tipos con discapacidades como la mía empezamos a funcionar y veo que acá en esta sala hay muchos otros discapacitados ¿no es cierto? o sea piensen que en el siglo XIII nosotros hubiéramos podido ver solamente de aquí a allí o sea ninguna mancha o sea yo digo un tipo con barba pero si me saluda no sé quién es mire se puso las gafas y yo también aquí hubo hermanos porque eso es lo que podemos hacer es decir antes el señor veía a su esposa así y le dan las gafas y dice hijo de piquiri ¿yo qué hago acá? entonces ojo ojo estas prótesis han hecho que los hombres acaben con sus matrimonios porque antes uno decía ay mi esposa tan bella tan rozagante siempre porque uno nunca la veía en cambio con esto dicen uy pero que monita y una monita de 20 años y un tipo de 60 yo qué estoy haciendo ahí pero como la veo y es bastante divertido es una prótesis es tecnología esto no lo tenía toda la gente y después esto es una imagen 1694 en esa época en Londres la gente iba y se probaba gafas esto ya no existe ¿no? ¿error? sí y mucho calle 72 con carrera 11 ahí se para un tipo con unas gafas exactamente igual y entonces uno va y una de las pruebas y uno dice hay estas y se van y compra esas gafas es decir el pasado no nos ha abandonado el pasado sigue ahí con nosotros así como el futuro está mal repartido el pasado también sigue con nosotros ¿cuál es el presente en este momento donde está el problema con las gafas? aquí este es un caso real esto fue el año pasado este es un señor que tiene problemas en la vista entonces él tiene puestas una serie de cámaras que están conectadas a su cerebro para poder ver mejor es lo que llamamos un cyborg mitad máquina mitad hombre resulta que estaba de vacaciones con su familia en París y cuando está de vacaciones con su familia en París entra un McDonald's y los señores de McDonald's se acercan y le dicen me hace el favor se retiran las cámaras ¿el qué? es que en McDonald's usted no puede tener una cámara prendida y el perdón ¿cómo? si están pegadas a mi cerebro y en este momento hay una demanda a McDonald's por intentar bloquearlo esto no es ciencia ficción esto es real esto es una modelo en el último desfile de Diane von Fosterberg con gafas de las de Google y estas gafas ya han hecho que en algunos sitios las personas que las lleven le peguen un puño o sea yo las tuve puestas porque un amigo las trajo y las tuve puestas en un pub en la 93 nadie se dio ni cuenta yo tenía esas gafas y ya pero en San Francisco cuando la gente le pone eso le prohíben la entrada a los sitios le piden que se salga o le pegan puños porque pues ¿qué está haciendo uno con una cámara? yo puedo estar reportando todo lo que está pasando vamos a tener problemas en los próximos años cuando esas gafas sean imperceptibles y yo ya no vea y yo ya no sepa si ese señor tiene simplemente unas gafas o tiene acá en el huequito que parece ser un tornillo una cámara que creo que algunos de ustedes las han visto yo las vi valen 300 mil pesos 400 mil pesos unas gafas de pasta gorda y tienen acá una cámara que graba hasta 4 gigas o sea tiene un disco duro que está aquí y hay otros que lo hacen en red entonces imagínense que yo tenga la aplicación que les mostré y 4 tipos con estas gafas que estén grabando o sea el futuro va a ser bastante extraño entonces un profesor y está siendo entrevistado en la televisión norteamericana y piensa que esta es la imagen de la televisión pero esta es la imagen que podemos ver de sus ojos esto va a cambiar muchas cosas entonces la tecnología para muchos es una herramienta cuando yo pienso en herramientas pienso de esta manera imagino en esto pensamos que la tecnología más bien es un instrumento porque si pensamos en instrumentos nos imaginamos tipos de pelo largo de apellido Richard, Jagger Bach Beethoven Mozart son personas que utilizan un aparato y les sacan cosas muy interesantes para mi eso es lo que tiene que ser la tecnología un instrumento y que en manos de cada cual pues va a ser interpretado de una manera distinta miren lo chevere cuando nosotros hablamos de instrumentos nosotros decimos ay si siempre nos han dado clases acá no Colombia tiene un ejemplo muy interesante de un instrumento que llegó sin instrucciones y nosotros lo volvimos nuestro este aparato llegó acá y no no venía un profesor alemán detrás de él a enseñarnos a tocar la pólica ni vino tampoco un italiano lo que hicieron los colombianos es que dijeron mierda oye esta cosa esta es como fea pongámosle acá un colorcito y oye estas notas están distintas miren este es un maestro acordeonero que lo que está haciendo es cambiando toda la escala cromática del acordeón eso en su época era como se llama afinar el acordeón y todavía lo hacen eso se llama afinar un acordeón ahora lo llamamos hacker y modificador es decir donde hubiéramos tenido la ley Lleras hace 100 años en este momento las fiestas de 15 de ustedes hubieran sido con pólica porque pues para eso es la tecnología imagínense un tipo de estos para apelarse rapastroso escribiendo señores hockner le voy a meter taladro a su equipo para poder hacer un cambio y adaptar esto a las voces de los cantantes de acá los de hockner hubieran dicho no hay manera en este momento pensaba meter a la cárcel a la gente que hackeara los teléfonos si ven el parecido ay pero es que eso es por seguridad no creo que sea por seguridad lamento decirlo porque por seguridad también se pueden crear muchas otras cosas por ahí se pueden crear cosas muy positivas entonces yo puedo poner otro tipo de restricciones pero no meter a la cárcel a la gente miren lo que ha pasado esto es hockner ahora hockner hace estos que se llaman el corona coronita el rey vallenato que son acordeones para el mercado latinoamericano son acordeones que si yo saco una monedita le quito la carita y le puedo poner caritas rojas verdes lo que sea si yo lo que hago es que quiero ponerle teclas o cambiar la escala y también lo puedo hacer sin dañar la máquina es decir la tecnología se adapta a nosotros no nosotros a ella y no tiene que haber instrucciones ay es que a mi no me han dado la capacitación en iphone no, no le van a dar es más ya estos aparatos vienen sin instrucciones se han dado cuenta uno destapa la caja y donde están las instrucciones no existen por allá seis meses después uno ve un amigo que está haciendo algo y uno dice y eso ah eso se hace ah tan chévere y uno va aprendiendo todo el tiempo va aprendiendo como funciona esto no sé si se les ha pasado pero a mi pues les acabo de mostrar lo que aprendí esta semana y me la paso con estas máquinas todo el rato este es un personaje que conocí ayer y que creo que este es un profesor es un phd y se llama Rubén Fuente Fuerte ya les digo el nombre porque de verdad que lo conocí ayer y no lo tengo muy claro pero me pareció chévere meterlo para lo de hoy él habla de los cuatro niveles de la tecnología y él dice mire lo primero hay tecnologías en donde la gente sustituye directamente una herramienta sin que haya un cambio funcional es decir yo antes oía mis LPs ahora oigo MP3 pues oigo la música no hay ningún cambio ¿no es cierto? o sea con uno estoy oyendo música y con el otro estoy oyendo música también o yo puedo escanear mis libros y tengo un libro de papel versus un libro escaneado en PDF no he cambiado nada aumento la tecnología sustituye directamente una herramienta mejorándola funcionalmente es decir ya acá lo que estoy haciendo es mejorando alguna característica ya acá no es simplemente que yo estoy escaneando sino que yo estoy haciendo algo más por ejemplo las cámaras de fotografía que ustedes tienen ahí cuando yo tomaba antes una fotografía la fotografía se desaparecía y no sabíamos que ocurría con ella hasta que la reveláramos en cambio estas fotos ustedes están revelando inmediatamente ahí hay un cambio funcional si yo voy para arriba modificación la tecnología permite una redefinición significativa de las tareas entonces yo podría empezar a encontrar herramientas que ya redefinen cómo voy yo a compartir la lectura con mis alumnos ¿se acuerdan lo que les mostré del Kindle? ahí estoy redefiniendo de alguna forma estoy como él lo pone modificando la manera como yo distribuyo un pedazo de un libro que yo leo porque lo comparto a través de Facebook desde el libro eso antes yo no podía hacer me tocaba hacer una serie de pasos y lo último es redefinir la tecnología permite la creación de nuevas tareas previamente inconcebibles o sea seguir paso a paso al taxista utilizando taxi es una redefinición de lo que nosotros estábamos haciendo como ciudadanos ¿cierto? esta es una gráfica en la que encontré que ponen algunas de las aplicaciones como para que veamos a qué pertenece cada cosa entonces pues sustitución entonces tenemos los procesadores de palabras los libros electrónicos ¿bien? aumento entonces yo ya tengo un procesador de palabras pero con unas características especiales o yo tengo libros como se los he mostrado de alguna manera luego los de modificaciones entonces yo ya tengo ahí a Flipboard no sé quiénes de ustedes utilizan Flipboard o los navegadores actuales o Keynote esta herramienta fíjense que esta herramienta redefinido está cambiando está modificando la forma como yo presento porque antes yo tenía una presentación de diapositivas pero en cambio con esto no es una presentación simplemente de diapositivas y no es estática yo puedo hacer cosas chéveres como por ejemplo decirles mire esta parte de acá ¿por qué no lo quieres? ah pues porque no estamos en el aparato tampoco le pedamos ya les muestro qué es lo que quiero hacer esto si lo ven ya salió o no no está saliendo ya si ven oye el puntero profesor pues es el dedo yo lo que estoy haciendo es que estoy viendo acá en mi pantalla y con el dedo yo estoy marcando allá ¿necesito un puntero láser? no ellos redefinen o sea modifican esa cosa y fíjense lo interesante para que entiendan allá está mi ipad y yo estoy manejando toda mi presentación desde mi teléfono diapositiva actual diapositiva siguiente por eso yo sé perfectamente cómo hilar la historia porque no me coge sorpresa ¿cuál era la que puse después? venga no me acuerdo y hay muchas presentaciones que uno ve que el presentador no abre la presentación sino que deja todas las diapositivas al lado como para irse guiando y si ven que yo no me tengo que voltear o mirar ¿qué les salió? no es como ese presentador que todo el tiempo está y ahí vemos no, si yo quiero voltear es porque quiero marcar un punto pero el resto yo lo estoy viendo todo acá esto es modificar algo y esto es algo bastante divertido el mismo señor nos define que hace doscientos mil años nosotros nos convertimos en animales sociales hace setenta mil años tenemos movilidad entonces ya teníamos herramientas móviles podíamos ir por ahí cazando y haciendo cosas después cuarenta mil años tuvimos visualización entonces las muñecas gorditas estas y todo ya los primeros tipos mechudos con anillo de calavera y demás tipos como yo aparecieron ahí después storytelling contar cuentos diecisiete mil años pues estas son las cuevas de Altamira y esas cosas en donde ya estamos contando uy este man este era Roberto y se metió detrás de este bisonte y hasta ahí llegó y lo último lo más nuevo que tenemos hace apenas ocho mil años son los juegos el hombre aprendió a jugar hace ocho mil años y si ustedes miran es la misma evolución casi de la web y de los sistemas digitales entonces cuando yo les mostré lo de los juegos fue lo más reciente y puede que por eso todavía nosotros no hemos llegado allá me voy a volver un momento y les voy a explicar algo que es chévere esto no quiere decir que yo tenga que vivir en uno de estos niveles entonces uno dice ay Pablo está por allá arriba y yo estoy por acá abajo yo soy un profesor como no así no funciona Pablo puede que esté arriba en algunas cosas pero en otras abajo eso es una y la otra que es muy importante es que para un proceso de aprendizaje para un semestre para un trabajo a veces a mí me toca hacer cosas en los distintos niveles es decir alguna vez me va a tocar hacer cosas de sustitución claro porque voy a estar leyendo un libro en digital eso no me está haciendo leer mejor pero después cuando yo empiezo a utilizar otro tipo de herramientas el proceso de pensamiento es el que va a cambiar y por eso es que es muy interesante esto no es yo tengo que llegar a lo de arriba y vivir ahí sino que todo el tiempo estamos como en una fluctuación entonces miren esto redes sociales esto es un mapa de las redes sociales distribuidas por el mundo y si ustedes se dan cuenta América está poseída por Facebook igual que partes de África Australia y la India ¿bien? y me dice muy tan chévere miren lo triste les voy a mostrar este mismo mapa estos son datos del 2013 pero con el sitio web más visitado por país se puede ver así como si fuera un mapa clásico ¿bien? pero se los voy a poner así y miren lo que nos dice este mapa nos dice que los países rojos lo que más visitan es Google los países azules lo que más visitan es Facebook ¿sí entienden? ¿no? Colombia es un país de chismes Facebook no es un país de qué es la democracia qué es el gobierno en línea que la gente no busca en Google tanto como están mirando cosas en Facebook y esto es bastante impresionante esto fue el año pasado agosto del 2013 y esto es hecho por una universidad Oxford y fíjense como cuando uno mapea las cosas puede ver muy rápido información que le dice cosas a uno de los países en los que están o del sitio en el que están ¿quieren ver Twitter? en mapa esto es Twitter los Estados Unidos son la cantidad de tweets que hay y curiosamente por como está armado ese mapa el que está ahí abajo es Colombia ya nosotros somos un bocadillo veleño y esas cosas es como no jodas ¿quiénes son los que más en América Latina? Brasil Argentina y Chile si nosotros nos devolvemos fíjense que Argentina también está poseída por el chisme pero Chile y Brasil e incluso Venezuela Venezuela pues claro porque en Venezuela como no hay tanto acceso a ciertas cosas la gente utiliza Google para buscar ¿qué es? ¿qué es? y esta es otra gráfica como para que entendamos esto es bastante duro pero real estas son las cinco empresas que manejan todos los contenidos que llegan a nuestras casas y esto es lo que cambió Internet cortesía de Internet nosotros nos podemos escapar un poquito de esto pero cuando yo digo Disney uno se imagina ¡ay el ratón Mickey! ¿cuál es el canal más importante en cable para Disney? ESPN ahí lo están viendo ahí dice Disney canales ABC Network Disney ESPN es decir cada vez que ustedes entran a un restaurante donde tienen televisores puestos en ESPN esa plata va directamente a Disney ¿sabían? es una cosa de locos que solamente cinco empresas manejen todas las comunicaciones de países como los Estados Unidos pero esto nos explica por qué los fenómenos de masa se dan ¿por qué antes? o sea esto en los años 90 era buenísimo para Disney salió una vieja como Britney Spears Britney Spears salía en el canal Disney porque era el club de los mosqueteros después cuando ellos querían que salieran algo deportivo la metían en ESPN cuando ellos querían que salieran alguna revista fíjense que acá están sus revistas newspapers y magazines donde están acá Discover Disney ESPN Talk News Weekly cuando uno ve esa revista de chismes que es News Weekly eso es de Disney también entonces ellos lo único que hacían era mover sus productos de sitio en sitio y la gente decía ay esta vieja está famosísima mire que sale en todas partes no eran los mismos y cuando uno mira ¿por qué será que Rupert Murdoch metió en la junta directiva a Uribe? pues es que News Corp maneja todos estos canales y todas estas editoriales Harper College ¿a eso no fue lo que editó el libro de Uribe? claro entonces cuando uno empieza a darse cuenta los cruces entre poder y medios son clarísimos pero cuando entramos en internet ya no es tan claro porque ya no sabemos quién maneja las cosas en YouTube quién es el que está haciendo tal canal y por eso es que hay tanta lucha por tener el control nuevamente de internet ojo con esto en este momento se van a unir las dos de arriba eso es lo que está la corte suprema de los Estados Unidos y todas las oficinas norteamericanas que revisan eso tienen que decir si Time Warner se puede unir con Viaport donde esas dos empresas se unan el mundo va a girar de una forma inesperada porque ellos son dueños de la mayor cantidad de suscriptores de cable en los Estados Unidos entonces pues vamos a empezar a tener contenidos y formas de ver las cosas totalmente distintas y nos van a llegar a Colombia claro y no solamente claro Movistar también porque acá tenemos también dos tres empresas no tenemos cuatrocientas y ojo con este dato los colombianos normalmente pagamos con una conexión altésima que son veinte megas como ciento cuarenta mil pesos ¿no es cierto? ¿saben cuánto vale? ahora ya existe una nueva empresa de Google que se llama Fibra Google Fiber y Google Fibra lo que hace es que da conexión a internet de un giga por segundo un giga eso quiere decir que una película de alta definición calidad Blu-ray se baja en tres en diez segundos ¿ok? treinta segundos si está congestionada la cosa aquí se demora catorce minutos y eso ¿saben cuánto pago un grimo por eso? ciento cuarenta mil pesos pero no está en todas las ciudades ¿y por qué? porque no han dejado que eso entre porque los operadores de cable están bloqueando y están intentando que las leyes se cambien para que nadie pueda ofrecer ese tipo de servicios es muy complicado se van a dar cuenta que internet o sea un giga veinte megas nos mantiene acá en un subdesarrollo verraquísimo y la pelea que se viene ahora es porque queremos más velocidad porque queremos más acceso porque queremos y la única forma que nosotros podemos realmente entender de qué va esto es si más gente lo utiliza para lo que sea que lo quiera utilizar esto es una cosa que tiene Google que se llama Google Sideguist que anualmente muestran qué es lo que más busca la gente en los países y me parece interesante que descubran qué es lo que más se busca en Colombia por ejemplo tendencias lo que más busca la gente es viva Colombia esto fue el año pasado viva Colombia con pensiones salario mínimo éxito win sports o sea es gente que coge su computador en un café internet en la casa y empieza a buscar mis universo muerte de Chávez nuevo papa paro nacional sin Cori Monte que es un protagonista de una película de vampiros José Luis Paniagua yo no sé cómo cómo hacer espagueti cómo hacer chimichurri cómo hacer pompones por allá lo último era cómo hacer una dieta pues claro si lo primero es y esto es bastante divertido fíjense que lo más buscado es el tiempo Bancolombia computrabajo Mercado Libre el espectador es muy triste porque en otros países la realidad digital lo que la gente busca en internet no es lo mismo que está en el mundo físico pero si miramos lo que nos está demostrando esta encuesta es que Colombia en el nivel de lo que les acabo de mostrar de ir de reemplazo a ir a redefinir en este momento Colombia como país está apenas reemplazando en vez de leer el periódico en papel lo leemos en digital en vez de ir al Bancwell voy al Bancwell pero no estoy haciendo cosas novedosas yo no estoy mirando nuevos medios que no son RCN Carcol y ahí es donde está el poder y ahí es donde nosotros tenemos que sacar un poquito Colombia hacia arriba y decir oiga ¿qué es? ¿qué es Lesoto? ¿qué es Conclave? ¿con Clave? ¿se reunieron los cardenales? ¿qué es eso? ¿qué es linfoma? ¿qué es hipocondríaco? ¿y qué es asbesto? son las noticias es lo que la gente busca y vamos a empezar a cerrar esta charla porque ya acabo de meter con grandes datos Big Data ¿y qué son los grandes datos? este es un tipo que se llama Moritz Stefano que es muy chévere porque él lo que hace es que hace mapas complicados de información compleja o sea todo lo que les mostré ahora es un gráfico estático ¿qué pasa si yo puedo coger y no es un gráfico estático sino que tengo una aplicación que me da información? él lo que hace es esto este es su sitio web en el cual hace proyectos y les voy a mostrar un par de esos proyectos para que vean qué es lo de los grandes datos Big Data Selfie City toda la gente se toma fotos así ¿no es cierto? pues este tipo dijo oiga investiguemos fotografías en estas redes sociales cojamos unos miles de fotos y veamos las diferencias que hay entre las distintas ciudades del mundo qué diferencias hay entre los selfies que se toman en Moscú los selfies que se toman en Nueva York los selfies que se toman en otras partes ¿cómo funciona? funciona así él lo que hace es que analiza si la gente sonríe si la gente inclina la cabeza hacia un lado si la gente está brava si la gente mira hacia arriba mira hacia abajo fíjense cómo sale esto es dividido entre hombres mujeres y la edad promedio de la gente que tomaba fotos ahora qué tantas sonrisas hay y ahora comparan Nueva York con Moscú casi no sonríe pero ahora sí miramos Sao Paolo Alcocla intentó te dar la risa esto es el sistema si uno va a hacer cc.net puede entrar a ver estas cosas y a modificar todos los resultados que salen acá de todas las fotografías 4% son selfies pero pareciera que fueran más está toda la selfiecity.net si uno quiere ver esto o de pronto no sé cuántos de ustedes son adictos al fútbol cómo funciona la FIFA cómo recogen los millones de dólares que son miles de miles de millones de dólares al año funcionan de esta manera esto es lo que hace esta aplicación es que nos muestra el globo el mundo y nos muestra cómo está dividido en subregiones que la FIFA utiliza para controlar los recursos y para que todo eso entre a una gran entidad y aparte en este fíjense que acá salen una cantidad de elementos con los cuales yo puedo darme cuenta dónde están haciendo actividades educativas dónde están trabajando con fútbol femenino dónde están trabajando con eventos se ven a lo largo del año entonces yo puedo decir en China por ejemplo si ustedes ponen Colombia pueden entrar pueden ver cuántos millones de dólares metieron en asistencia para árbitros para jugadores para pequeños equipos impresionante y esto es mapeo de información que se toma en tiempo real de una cantidad de fuentes pero que actualmente se puede hacer porque tenemos estas herramientas digitales si nosotros todavía estamos viendo mapas que podrían ser impresos en papel no hemos cambiado nada seguimos reemplazando en vez de que se vea en la pantalla se podría ver en un papel esto no se puede ver en un papel porque es interactivo porque hay mucha información hacia acá es hacia donde tenemos que entender hacia acá es donde nosotros tenemos que empezar a generar el conocimiento que sea una cosa dinámica en donde pongamos a nuestros alumnos en conversaciones yo soy el profesor que se usted aprenda sino hagamos algo en conjunto esto es otra gráfica esta no la tengo activa o sea con movimiento pero acá vemos como el dinero pasa de los Estados Unidos a los distintos países cortesía de importación exportación y esto es una aplicación hecha para el Citibank pues imagínense lo que es esto un operador del Citibank entra a este sistema y puede ver cuánto ha vendido Colombia cuánto dinero les está entrando cuánto es la deuda cuánto está en bonos cuánto está todo es un tiempo real estos son los sistemas de información que se pueden ir creando si yo tengo acceso a grandes datos a grandes datos de información y que se pueden hacer cosas importantes claro esto tiene una conferencia o sea acá sí existe esta conferencia que se llama Visualized y acabó de pasar en los Estados Unidos fue de febrero 6 al 7 y resulta que esta conferencia que yo no la conocía también la descubrí este año ya le tengo ganas ir el año entrante son solamente dos días viendo tipos que están haciendo proyectos de este estilo imagínense lo interesante que es poder mapear cáncer pobreza cambios en gustos de la gente qué está leyendo la gente todo eso es lo que hacen estos muchachos y estas empresas que trabajan hay uno de estos que no salió en esta fotografía pero digamos que es este señor y cuando uno voltea y mira que vale la hoja de vida el tipo es el director digital de Marvel Comics Marvel Comics ¿ustedes alguna vez han visto un cómic digital? ¿sí? permítanme les muestro eso porque sí creo que vale la pena que ustedes vean cómo han cambiado los cómics vamos a entrar acá cómics no sé quiénes de ustedes dijeron que habían visto cómics digitales pero esto para mí es wow Batman suena entonces uno va leyendo y miren cómo va cambiando yo voy poniendo los globitos a la velocidad que quiera ya le doy pase al siguiente ¿sí? ups a ver puso grave ¡uh! distinto ¿no? y si entramos a mi aplicación Comixology es donde yo compro cómics fíjense que esta aplicación me permite a mí ya tengo acá mis libros comprar algunos cómics ahí tengo algunos cómics de esos que no venden en Colombia o de esos que son tan caros que cuando yo empiezo a comprar acá me van ahorrando este Day Tripper por ejemplo es buenísimo no se consigue en Colombia y me costó 10 mil 10 mil 12 mil pesos en digital pero pues se puede leer como ustedes vieron Marvel Comics ¿qué tiene que ver con ese señor que habla de grandes datos? resulta que hay dos formas de comprar cómics ahora yo puedo comprar cómic a dólar o cómic al precio que me den o puedo pagar una suscripción la suscripción vale 20 mil pesos al mes y tengo acceso a 30 mil cómics que han desarrollado 30 mil eso es absurdo eso nadie lo podría bajar y llevarlo en una tableta entonces lo chévere que están haciendo estos tipos y por eso me hice el saldo es que en estas conferencias se están contando todos estos casos y todas estas cosas y acá dentro de los que están pues fíjense que está el que les acabo de recomendar Moritz Estefanel y estos son algunos de las otras conferencias y me va a fijar en este Santiago Ortiz vea pues ah carajo mi compañero universidad entonces un niandino colombiano que cuando empezó internet él dijo acá la gente no está entendiendo esto para donde va él era matemático y él empezó a trabajar en este tipo de cosas estamos diciendo que en 1997 de pronto fue que se fue de Colombia a que montó la primera empresa se llama se llamaba Bestial en Barcelona Bestial en Barcelona y era la primera empresa comercial en toda Europa dedicada a hacer este tipo de información o sea este tipo es el Shakira de esta cosa es colombiano lo conocíamos no y ese es el problema estas son cosas súper importantes lo chévere como ya les dije pueden ir a el sitio web y la primera conferencia que pusieron es de Lev Manovich después la de Moritz la de Georgia y la siguiente y está gratis para que todos la puedan ver Santiago Ortiz y él explica qué es lo que hace por qué lo hace y qué implicaciones puede llegar a tener esto cuando yo tenía mi academia lo tuve dos veces de profesor las clases eran increíbles el tipo hablaba de matemática hablaba de física hablaba de religión de teología de lo que fuera y todo con datos y uno era como wow este tipo pero estamos hablando del año 2005 2004 o sea hace rato 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 él actualmente vive en Argentina es un tipo de persona que uno podría decir oiga viene acá y uno sí porque normalmente las personas que están comprometidas con la educación como es el caso pero no nos parece nada malo compartir esto con la gente que conozca y que mejoremos porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer esto es algo que me parece bonito que recordemos ¿qué es un PHD? este es un profesor de una universidad norteamericana que hace una gráfica para que entendamos qué caramba es un PHD y por qué puede ser peligroso pensar que eso es lo mejor del mundo pues ahí está la explicación pero luego se los voy a ir narrando imagina un círculo que contiene todo el conocimiento de la humanidad cuando terminas la educación primaria sabes un poquito cuando terminas la educación secundaria y el bachillerato sabes algo más después te metes en una carrera consigues una especialidad ahí vamos después profundizas con tu máster y después sigues leyendo y haces todas tus investigaciones personales y llegas hasta el borde la frontera del conocimiento de la gente en ese aspecto entonces se mete una persona a hacer el PHD un doctorado en el límite se centra en un tema específico empuja el límite durante unos años y ¡pum! ya ese es mi aporte ese es mi PHD es lo que yo aporté al mundo es esto claro el mundo parece ser ahora muy importante pero esto es lo divertido no olvides tomar perspectiva y esto es lo que a mi me encanta cuando uno ve a estos tipos que ¡uy! del que más sabe una cosa hombre echen para atrás y vean toda la perspectiva de todo lo que está pasando en el mundo digital yo hoy lo que quise no fue mostrarles todos los avances de la educación porque eso nos lleva a un terreno de este tamaño les mostré los avances que hay en todo lo que tiene que ver con tecnología y ahí ustedes pueden darse cuenta cómo la educación va a cambiar y voy a cerrar con algo que todavía nadie conoce porque es una una tecnología nueva desarrollada por Apple que se llaman los Beacons ¿qué son los Beacons? todos cargamos nuestros teléfonos ¿no es cierto? y estos teléfonos tienen Bluetooth tienen GPS y nos dan información de qué está pasando en la ciudad pero en este momento a mí me gustaría tener información de la universidad el teléfono sabe que yo estoy en la universidad y yo quisiera saber dónde es la oficina de la señorita que la primera vez era como tienes que bajar súbete por esta escalera eso me lo podría decir la maquillita ¿no? porque yo ya estoy acá los Beacons son unos aparaticos nuevos que son esa cajita que hablan contextualmente con los aparatos que nosotros tenemos miren un video de lo que se viene smart beacons present relevant information to your device based on the context of where you are now in Android and iOS 7 your device scans ready nearby beacons in the background as you move around and when you want info about something you're near it's ready to swipe on your notification screen so if you take out your phone as you pass a new restaurant you can see their lunch specials or menu reviews since your phone knows that you've just arrived at the table with the red beacon the menu will be ready when you pick up your phone so you can see in the menu in the back and you can see straight to the kitchen you can pay in the back so in the context of the kitchen maybe the fridge your shopping list will be ready to leave on the list but then when I go into the supermarket and I go to the leche that I'm forgetting the phone me says well the milk la milk the milk or I'm in a drink or I'm in a so you can see what you're close so then the lady La pinta coge cada su saco y le sale en la pantalla de qué tamaños hay, qué otros colores hay, si hay en la tienda, si está en el de andino o en el de... Y uno puede pedirlo, se lo lleva ahí puesto. Después de media hora que me está charlando, el teléfono me dice, ¿otra gaseosita? Tu teléfono siempre está con ti, Smart Beacons, dame un poco de contexto. ¿Tú tienes iPhone 5? Listo. Les voy a mostrar una cosa para cerrar. Resulta que yo he estado todo el tiempo trabajando wireless, inalámbrico, pero me tienes que dar ahí acceso para poder hacer una cosa. Y entonces, acá lo que me vamos a decir es que vamos a entrar en los ajustes que están acá y le vamos a decir que se va a conectar a Wi-Fi y voy a encontrar una red que se llama Batman. Es obvio, ya vieron, me gusta el cómic. Le voy a poner la clave y le vamos a decir, conéctate. Y en el momento que se conecta, ya quedaron conectados, le puedo venir acá y le digo, Bat. Entonces, esta es la parte más chévere de todas. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen al profesor? ¿Sí? ¿Quieren ver sus fotos del fin de semana? ¿Podemos mostrarlas? Acá, madre. Acá tenemos de... ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ay, cháve! Si viendo a Cháve, le podemos decir, wees, ¿sí ha algo interesante? o sea, él se convierte en parte de mi clase si todos tuvieran un aparatito de estos yo le puedo decir, oiga me muestras tu tarea y tú tienes que mostrarla desde cualquier dispositivo ¿alguno de los de atrás tiene? ¿sí, no? ¿no? ok, allá hay uno bueno, listo, ya te imaginas, ahí podrías entrar en mi clase y las tuyas sí muestro las fotos ¿quieres que vayan? no, ok entonces, ¿qué es lo que yo tengo? como para que entendamos ahí hay un aparatito, si ven la lucecita es el Airport Express o sea, yo creé una red para poder hacer mi presentación una red inalámbrica ¿por qué no cogí la de la universidad? porque puede haber 400 personas en este momento entonces la mía sería si vieron que los videos fueron perfectos no pasó nada, no se colgó porque la red era privada mía si él tuviera un trabajo me tiene que mandar un video, me lo puede mandar perfectamente y lo podemos ver sin que él se pare de su puesto ¿ya escogiste algo? ya nos va a mostrar algo lo interesante que tiene esto es que hasta este año uno solamente tenía un computador conectado a un video en cambio con esto se están dando cuenta que puede pasar y no son solamente computadores son tabletas y son dispositivos móviles o sea, cualquier Mac si uno tiene un laptop yo también le podría hacer lo mismo funciona obviamente lo de Apple funciona con lo de Apple yo creé en la red pero ¿cómo está saliendo allá a la pantalla? porque tenemos un aparatito que se llama un Apple TV y el Apple TV se conecta a la salida HMI y esa salida es la que tiene el video entonces yo por eso puedo coger cualquier cosa y el cable HMI lleva el audio y lleva el video ¿hay otro para Samsung? seguramente sí ¿hay alguno en los salones de la universidad? todavía no, ¿no? Apple TV ¿ya han hecho esto? ¿de alguna manera? ¿sí ven lo que pasa? si nosotros volvemos a pensar en la escala algunas veces reemplazamos apenas estamos sustituyendo la pizarra por el video I pero con esto ya estamos redefiniendo el salón yo ya puedo decir y lo podría haber hecho hoy no lo hice porque llegué tarde pero ya habíamos hablado ya ya sabía que yo quería arrancar la charla sentado por ahí con ustedes porque así puede hacer yo me puedo sentar aquí y puedo hablar desde ahí y yo estoy controlando la pantalla que es lo que es o sea, es lo que tiene que pasar y es bastante chévere y los alumnos tienen que conectarse juiciosamente si lo tienen que hacer con chicas tan gente entonces ahí va de nuevo ponemos esto ahí ya salió todavía no ha salido debe ser porque no está en Mirror porque si no le pongo Mirror solamente ciertas aplicaciones salen pero ahora sí estamos, ¿no? ¿sí ven? ¿qué pasa cuando yo dicto una clase sentado con los alumnos y no como el tipo que está allá? todo cambia entonces fíjense que esta charla cuando me invitaron yo dije uy, de una porque a mí lo que me gusta es sensibilizarlos a ustedes de las posibilidades o sea, yo no no vengo vendiendo los aparatos ya ustedes verán qué les sirve más a cada uno a mí me han servido estos a la M son perfectos y fíjense que ustedes vieron una cantidad de cosas y no se metió la tecnología o sea, los aparatos no hubo problema no me falló no, ahí está todo lo que vieron fue lo que yo estuviera contando como yo les decía con el instrumento ¿verdad? este es un acordeón en manos mías sale una cosa así si miramos el de él es inmostrable bien entonces pues muchísimas gracias por su tiempo y no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o algo ¿sí? ok entonces no sé cómo voy a hacer acá ¿con el cámara? solamente ahí ok qué pena Pablo buenos días una qué pena con usted llevo tres horas con esto tengo tres preguntas puntuales me llama mucho la atención la grabación en particular porque en la facultad de Derecho estamos haciendo un proyecto que se llama el consultorio jurídico de televisión tenemos un piloto montado ya en un canal de YouTube pero pienso que para no tener que acudir a los medios audiovisuales de la universidad con la disculpa de Armando podríamos manejar esto solo podríamos manejarlo a través de equipos Apple pues lo que yo he visto estas que les he mostrado son de Apple no conozco algo tan increíble en el mundo Android que puede existir podría existir pero no se podría decir esto aparte ellos venden dos aplicaciones una que es para grabar en Fire y otra que es para transmitir el tiempo real que es distinto es como tener cuatro cámaras pero no queda grabado nada va saliendo entonces ahí cuando tú miras tienen las dos funciones que no son solamente las dos tocarías cámara en el seatro y ya construido algo la segunda pregunta es ¿qué opinión le merece Instagram? porque pues digamos como para un uso más profesional de una persona que le guste la fotografía disculpe no solo para estar chicaneando sino para hacerlo digamos más profesional ¿qué opinión le merece Instagram? ya te muestro ¿puedo hacer una cosa? y la última es ¿cómo accedemos para hacer las presentaciones virtuales que está haciendo? es decir ¿cómo puedo llegar yo al salón de clase y no estar volteándome prevalentemente al tablero y poder hacerlo más sencilla la presentación? estoy sacando acá porque quiero mostrarles Instagram el mío que no lo mostré y justo es que quiero mostrarles una cosa pero está en mi en el único cable que creo que no traje obviamente como tiene que ser porque acá no está acá no tampoco y acá tampoco no porque las estoy viendo si les quería mostrar mi Instagram pero para eso necesito conexión y necesito conectarlo o sea dejar el wifi mío para que vieran Instagram yo lo utilizo no solamente como como para chicanear como dices tú sino que yo lo utilizo pues todas las fotografías que se ponen en Instagram quedan geoposicionadas entonces yo lo que hago es que por donde yo vaya voy a ir utilizando esa aplicación para ir geoposicionando cosas entonces uno podría crear una cuenta y por eso es que tendríamos que entrar a Instagram hay una hay una parte en donde uno ve mapa y con el mapa yo puedo rastrear todos los sitios donde yo haya estado entonces por ejemplo fotografías que tú tomas acá después para mí es muy útil ya sé que voy a hacer se los voy a mostrar es con esto es que hay otra aplicación de la cual no hablé que eventualmente les puede funcionar bastante cuando nosotros miramos Instagram que está aquí social Instagram el que les digo aparece y es lo que no me va a salir si ustedes miran en la parte no si se alcanza a ver en la parte superior hay un puntito como de localización o sea quién soy yo o fotos mías y después viene un puntito que es como de localización eso a mí me funciona perfecto entonces cuando yo salgo por ahí yo tomo fotos y a veces las fotos no son solamente para mostrar mire esto es Armenia sino para después acordarme esto fue en Armenia y esto es lo que yo vi y esto es pero hay una aplicación que te podría funcionar como para cogerle el tiro a ese tipo de cosas que se llama Evernote ¿alguno de ustedes utiliza Evernote? algunos bien Evernote tiene una cosa súper chévere que es que también geoposiciona todo lo que nosotros anotamos entonces fíjense que si yo vengo acá ahí están mis notas del Apple Training de no sé qué y yo le puedo decir Places cuando yo le doy Places él me muestra las notas ubicadas en el mapa yo nunca había tenido un cuaderno nunca que yo decía oiga yo estuve en un viaje no sé en Barranquilla y yo ahí anoté el nombre de algo ¿dónde quedó esa nota? entonces me tocaba buscar en cambio acá yo le digo miren las de Colombia me acerco a la costa digo miren Barranquilla usted tomó y le doy click en el momento que le doy click me dice tiene dos notas y miren cuáles son la charla de la feria y un artículo que escribí estando allá esto es buenísimo porque entonces nos empezamos a dar cuenta de cómo el geoposicionamiento nos puede ayudar para otro tipo de cosas entonces por ejemplo desde la facultad de derechos tienen que hacer visitar despachos o cosas pues las notas van quedando las fotografías van quedando y van quedando ya montadas en un espacio creo que eso ayudaría cambiaría las cosas y las cuentas tienen que mostrar cosas que sean interesantes para el público que yo quiero tocar entonces por ejemplo esta hermana que les mostraba ella lo que pone son cosas que tienen que ver como con comunidad no se pone el cristo las caritas así tristes y sonrientes que es lo que uno esperaría sino que muestran la naturaleza lo hace de una forma muy seria entonces atrae este tipo de personas ya sabemos que en instagram lo que más siguen son las niñas bonitas que muestran partes de su cuerpo o cuerpo completo y las uñas yo no entiendo por qué todos los días están obsesionadas con diseño de uñas entonces uno pone una fotografía bellísima de un atardecer tiene 30 likes y una vieja pone unas uñas e invitadas y pone 4000 likes ¿qué es esto? sí es una cosa exacto entonces pues con esto te tocaría empezar a utilizar herramientas que de alguna forma te saquen de la forma tradicional de hacer las cosas y que encuentres cuál es la voz de esa cuenta que tú estás creando en el caso mío casi todas mis fotografías son porque son momentos bonitos que yo veo parece chévere guardar entonces mientras la gente está preocupada tomando la foto del ministro yo estaba tomando la foto de la invidente que estaba al lado o sea Pablo mira ese tipo de cosas la esquinita y la otra eran las presentaciones eso fue utilizando Keynote que es otra aplicación yo no he encontrado una aplicación similar en PC ni en nada y les explico cuando me pasé yo al iPad y aquí al iPad a Keynote y a hacer presentaciones de este estilo cuando vi a Al Gore en una película que se llama Una verdad inconveniente el tipo daba una conferencia no toda la película es él dando una conferencia y yo veía que él iba en una limosina y iba arrastrando y soltando videos y yo cuál es esa aplicación que yo arrastro y suelto videos y ya me queda como una diapositiva y lo otro que hacía era que cuando estaba hablando uno mira a Al Gore hablando y él tiene un monitor acá y otro monitor acá y le salía lo de las dos pantallas que lo de las dos pantallas es clave porque entonces lo que tú haces es que estás viendo la diapositiva actual y la diapositiva siguiente claro para saber o por ejemplo ya sé que esa no la voy a mostrar entonces yo me puedo saltar las cosas sin ningún problema se los voy a mostrar ya que está conectado acá y hemos salido un poquito cómodo el icono ya te lo muestro voy a abrir mi aplicación se llama Keynote si ves ahí está en la azulita Keynote ¿listo? entonces voy a venir acá a presentaciones pero quiero que vean en este momento yo lo que voy a hacer es decirle pongas acá la presentación ahí está si yo le pongo play pues sale esto ¿no es cierto? eso es lo que ustedes ven pero yo lo que voy a hacer acá es ponerle el teléfono que es el control remoto que puedo coger entonces fíjense que acá pongo la misma aplicación que se llama Keynote acá en el teléfono y ahí me dice play si yo le digo play me salen las dos voy a echar por atrás para que ustedes vean alguna donde se vea diferencia ¿sí? entonces esto lo que me permite es que si yo veo que hay una que no me va a saltar yo lo que le puedo decir es mire sáqueme todas las diapositivas como quiero que salgan lo uso o saco mis diapositivas que están acá al lado y yo decido uy no 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 esto es lo que les pareció más importante porque de todos les pareció súper importante es ya les muestro cuál mire esta ¿sí? yo lo decido acá acá están todas mis diapositivas y yo no tengo que decir nada ni ah espera un momento y me salgo de la presentación sino que así funciona y si yo tuviera el adecuado en el adecuado también salgo ¿sí? entonces son estas el diablo están los detalles o el genio están los detalles son estas cosas las que me dicen yo necesito esto para la vida real yo me voy con una máquina que puede ser un poquito más costosa pero que me ofrece mejor funcionalidad la otra que les dije que les iba a mostrar porque es muy buena ¿quiénes de ustedes toman fotografía? uno dos ok listo entonces y acá hay incluso el profesor que no quiso mostrar sus fotos pero pues él toma fotos ya sabemos entonces ahí está ¿no cierto? les voy a mostrar mi cámara miren se llama Hipstamatic ahí sale el letrerito Hipstamatic y voy a tomar una foto miren ahí están ustedes tomo la foto yo la voy a jugar y le voy a hacer muévase entonces ahí pone random algo que ustedes ya no eran tomo otra foto listo y voy a tomar una tercera solamente como por salen ustedes ahora y ahora miren lo chévere si yo miro la primera fotografía salió en blanco y negro ¿sí? sale en blanco y negro súper saturada la otra salen colores si quieres apágate la luz para que se vea bien y la tercera el otro tipo de ¿sí ven? son tres sabores distintos de fotografía y esto es ayer en un evento en el que estábamos de capacitación y que todavía estoy pero estoy volado en un evento de capacitación de Apple pero les muestro qué es lo que pasa con esto si yo vengo acá perdón a mi cámara esto funciona como una cámara de las viejitas tengo lentes entonces fíjense cómo cambio los lentes y puedo cambiar los rollitos entonces un rollito blanco y negro un rollito sepia entonces cuando ya está le digo listo listo y tomo la foto y cuando tomo la foto si yo volteo dice desarrollando la fotografía y ahí ya salió pues fíjense que esta quedó chévere sonriente el tipo miren lo chévere que tiene esto es que antes necesitábamos tomar la fotografía ir al computador abrir Photoshop normalmente adquirió en el Perla Negra y hacerle retoques en cambio acá si yo veo que esto es una fotografía dramática que yo quiero que sea de blancos y negros acá lo tengo si yo quiero que sea porque yo ya guardo acá mis settings yo le puedo decir mire guárdeme guárdeme esto como un favorito si veo una foto que me gusta y ahí en adelante yo ya puedo tomar fotografías con ese estilo fíjense si yo vengo a mi cámara y le digo volteate y le digo settings miren acá settings ¿dónde estás? ¿aquí? ¿no? ¿se me perdió? ¿dónde lo pusieron ahora? aquí favoritos ahí estás entonces acá yo le puedo decir miren color Apple Training las fotos que tomé ayer que me gustaron cómo salió el color entonces ahí está si yo le doy click entonces fíjense que ahora voy a tomar una fotografía con ese rollo y con ese lente y acá me quedan miren la diferencia entre la que les tomé que era esta y la que les tomo ahora que es esta está más definido ya salió el tipo más serio pero también lo hace el rollo es muy bonito la aplicación es gratis o vale 2 dólares y después cada combo de rollito y lente se lo venden a uno a 2 mil pesos claro con el tiempo puede que uno le meta mucha plata a esto pero es que realmente le saca el jugo y acuérdense o sea yo he hecho viajes en donde en una semana he tomado 2 mil fotografías con el teléfono de las cuales uno guarda unas 200 el resto puede que no sean tan buenos mejor si son más pero hagan el cálculo de lo que era antes tomar esas fotos llevar a revelarlas simplemente yo no tomaba 2 mil fotografías y eso es lo que va a hacer que ustedes en unos años tomen mejores fotos porque van a tomar muchas, muchas, muchas van a aprender la cosa entonces muchas gracias por su tiempo seguimos hablando seguimos viéndonos y pues seguimos chao aplausos 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 aplausos